Pandapopradio.com Perfecto, tiene 35 años, ahora yo voy a ser Ángel, un chico que ya le presentaste hoy Exactamente, se lo presenté así por teléfono ¿Y cuánto tiempo hablaron? Este, como 10, 15 minutos ¿Y cómo habla Ángel? Para que no me diga, ay no, tú no eres Ángel, no es que no te voy a conocer la voz, casi más o menos ahí Ok, yo trabajo contigo en el Country Club, ¿no? Ah, no, ahí en el Estadio Azteca, eres este, chofer, manejas un camper Chófer, camper Ajá ¿Qué edad tengo yo? ¿Qué edad tengo yo? Este, 45 años Pues vamos a ver qué resulta, vamos a ver si no la podemos ligar Señores, las bromas en el Panda Show Internacional Ahora, 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 ahora Pandapopadio, la pura verdura en bromas Bueno ¿Bueno? ¿Sí? ¿Leonides? Sí, ¿quién habla? Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Qué haces hermosa? ¿Te agarro ocupada? Eh, un poquito, pero dime No me digas, lo que pasa es que, este, regresé de trabajar Ajá Y, bueno, pues dije, pues le voy a hablar a alguien Yo es que me quedé picado cuando hablamos hace rato Bueno, hace rato ¿En serio? ¿Y por qué? Oye, a ver, dime Nada Pues estuve pensando, estuve platicando con el Aníbal Ajá Este, y luego, ya ves que yo trabajo ahí de chofer de camper ahí en el Estadio Azteca En los de Televisa ¿A poco? Sí, ya te había dicho Ángel, ¿no? Perdón, Aníbal, ¿no? No ¿No te había dicho Aníbal? No, bueno Me dijo, no, me dijo que trabajaba aquí por el Estadio Yo estoy aquí trabajando en el Club de Golf México Sí, en el Club de Golf, sí, sí, ¿no? Que ahí estás todo el día, ¿no? Ajá Sí, en el Club de Golf De hecho, yo salgo, de hecho, yo salgo a los fines de semana Ahí por la zona de hospitales, ¿no? Ajá Órale Oye, pero no interrumpo, ¿tienes tiempo que hablemos o no? Ay, claro, dime, dime Lo que pasa es que estoy en un lugar donde no escuchaba bien el teléfono Ah, qué bueno Ajá, pero ya, ya busqué un lugar donde lo escuche bien Qué bueno, pues hablé para ver si, pues, este, nos podemos conocer más, ¿verdad? Pues yo sé que trabajas todo el día Claro Y, bueno, pues, para ver si, para que nos conozcamos más Y, bueno, en Aníbal me ha hablado tanto de ti, así como que ando medio inquieto, ¿no? Y, ¿cómo qué te dice, eh? Incluso estoy echándome unas cervecitas, ¿no? ¿No te gustan las cervezas? Mira, te voy a ser sincera, la verdad, sí, sí me gusta tomar Ajá Pero, este, apenas me estoy componiendo, estuve una semana muy enferma precisamente por eso Órale, ¿de qué? Porque tomo mucho No me digas Entonces fui al doctor y ya me dijo que, pues, que ya, ya le pare, ¿no? Que ya no tome tanto Ajá Porque metió, este, la bicicula gástrica Órale, pues, ¿y qué tomas? Pues, la verdad, le entraba para todo No me digas La verdad, te soy sincera Ah, todo, cerveza, brandy, ron Sí, de todo, de todo Y era de cada ocho días de que vamos con las amigas y a tomar y ya sabes Ajá Entonces, pues, sí, llega el momento de que, pues, ya, no, no aguantas más Ajá Y te juro que esos dolores insoportables, te lo juro Entonces, sí, un tiempo, sí, no te digo que voy a dejar de tomar definitivamente, pero sí, nada más en lo que me compongo Órale De hecho, ahorita estoy tomando medicamento Sí Pero sí, podemos platicar, salir, ir al cine, no sé, a lo que quieras, ir a tomar un café o algo así Entonces, no me digas a lo que quieras porque, no me digas a lo que quieras porque luego puedo tomar la palabra, ¿eh? No, 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 a lo que quieras, yo creo que las cosas se van dando después, ¿no? No, te digo en buena onda, no, pues en buena onda No, no, sí, sí, o sea, en buen plano, o sea, yo también te digo, yo creo que las cosas pasan porque, pues, tú quieres y porque yo también esté de acuerdo, ¿no? Claro, claro Y, pues, las cosas se van a dar, vamos a tratarnos, vamos a conocernos y las cosas, pues, ahora se van a ir dando Ay, a ver, platícame un poquito de ti, este, Leonides Aunque ya sé, aunque ya, aunque ya sé lo principal, ¿no? Que lo que me platicó el animal, porque, perdón Mira, tengo un hijo Sí, de 12 años, ¿no? Tengo un hijo, no, de 16 años Ah, de 16, órale Tengo 38 años Me gusta bailar, me gusta salir a divertirme Y te digo, o sea, tampoco soy un desmadre bien hecho, pero sí me gusta cotorrear sanamente y te digo, las cosas, pues, solitas se dan Órale Sí Me gusta tener muchos amigos Tengo muchos amigos, ¿eh? Amigos Muy amiguitas Pero sin derecho ¿Cómo que sin derecho? Pues sí, así No, 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 no ¿Y no tienes una pareja acá que, pues, te haga piojito? ¿Un novio o un galán? Pues sí, digo Algo serio, no, de hecho, andaba con una persona, pero tiene, pues, unos 4 o 5 meses que terminamos Y, este, te voy a comentar por qué fue la situación que nos dejamos A ver, desembucha Embarazó a una chavilla No me digas Es muy idiota, ¿tú crees que embarazó a una chavilla andando conmigo? Pero yo le dije, ¿por qué no me dijiste nada? O sea, tan sencillas como son las cosas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo no te dijo de qué o qué? De que quería contigo, ¿cómo? No entendí No, era mi novio O sea, yo salía con él, ya iba a su techo, yo ya iba a su casa Eh, conocía a su familia, su familia me trataba, pero hasta la fecha su familia me habla, ¿cómo estás? Oye, pero, ¿pero por qué? ¿Pero por qué embarazó a una chavita? Digo, ¿eran novios acá formales? Sí Y, pues, ¿no se daban sus quiveres o por qué se fue a meter con otra mujer? Ah, lo que pasa es que yo creo, yo creo que fue eso No me digas, ¿a poco no le daba sus chococrispies? No, no te digo que no, sí, de vez en cuando, pero yo como que era así como que no ¿Cómo crees? O sea, no, no, no No, como que no O sea, sí, 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 soy desmadrosa y todo, ¿no? Pero ya para esas situaciones como que ya soy más reservada No, pues a mí me, a mí en el animal me dijo que eres así como muy buena onda Ya me he estado platicando tanto de ti Que ya siento así como que te conoces, expresa muy bien de ti Pues es mi sobrino, o sea, obviamente que se va a expresar muy bien, ¿no? Sí, pero dice, no, pues es que es re buena onda Y aparte que cuando hay reuniones eres bien ambientadota Ajá, o sea, yo he hecho cotorreo Ajá, me gusta el ambiente, sí Incluso a mí hasta me dijo, digo, lástima que es mi tía porque si no yo sí andaba con ella Neta, mira, por esta neta, neta, neta Pues te voy a enseñar un mensaje que me mandó, ya tenía un buen que no nos veíamos Ajá Ay, pues ya sabes, oye tía, ¿qué onda? Este, fíjate que, pues estás bien sabrosa y qué lástima Pues sí, como dices tú Noches Neta, neta Te lo juro, yo dije, me quedé así, dije, ¿sabes tío, güey, qué onda? Recuerda lo que dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma ¿Sí? Sí, pues a mí me dijo un día, me dijo, ¿qué onda? No, porque a mí ya me lo dijo abiertamente No, la verdad me late un chorro la tía Ajá Este, que la tía es muy chiquito el rollo, ¿no? Y pues que, pues también, pues, el respeto, ¿no? Por la familia y todo, ¿no? Sí, yo también Cuando yo le platiqué, cuando yo le platiqué mi historia y todo, pues que yo andaba buscando una chava, ¿no? Pues, pues, para vivir, para estar tranquilo, ¿no? Pues una pareja y todo, para con quién divertirme y salir y pasear y, pues, cotorrear y, pues, ojalá, pues, algo serio y todo, ¿no? Fue tu llamo cuando me dijo, no, pues mira mi tía y todo el rollo Sí, sí, luego platicamos chido Luego platicamos chido porque me dijo, oye, pues, porque él me dijo que quería cumplir una fantasía Ajá Ajá, y le digo, pues, ¿qué onda, Aníbal? ¿Cómo está el rollo? Y me dice, sí, pues Pero, ¿cómo crees? Si soy su tía Pues, Aní me dijo que contigo, no, pero luego me dijo, oye, qué obole, pues, ¿a poco no te vintas los tres? O sea, mi tía, tú y yo, le digo, no manches, Aníbal, pues, ¿cómo? Ay, tú no manches En serio, mira, mira, por esta que me lo dijo, por esta Está loco De hecho, sí, ya me dijo, pero no, inclusive su familia de él no me hablaba Ajá O no me hablaba así muy bien porque piensan que yo ando con él ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Qué me dijiste? ¿Cómo? ¿Me dijiste? No, sí, sí, ya me dijo Sí, ya me dijo, o sea, me manda mensajes, te digo que estoy bien sabrobosa y que bien rica y que no sé qué y que lástima y que soy su tía, ¿no? Pues sí, ¿y qué? No, no hay chance de que te avientes con él o qué No ¿Y eso? No, o sea, sí me lo cotorreo, ¿no? Pero, no No, no, porque es mi sobrino, ¿cómo crees? Pues igual, pues igual y nadie se entera, ¿no? Pues digo Digo, no sé, no, son preguntas, ¿no? Digo, pues digo, pues a mí me viene valiendo queso, ¿no? Pues últimamente, ¿no? No, no somos familia, pero pues dije, pues igual, pues Igual si Leonides quiere y el Aníbal quiere, pues igual se dan su quién vive y quién se entera Y de hecho es lo que yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, que la regué a darle mi número, ¿no? Porque de hecho no quería darle mi número Pero dije, bueno, pues no me quita nada con que me salude o platiquemos o no sé Y le dije, no, ¿sabes qué? Mejor preséntame un amigo así, pero que sea soltero Porque yo no quiero broncas con casados, o sea, la verdad no, que es lo que era andar con un casado Sí, sí, sí No, pues yo no soy casado, yo no soy casado, ¿eh? Nunca me he casado ¿De veras? Sí, las otras son las que se han casado conmigo, jeje, no es cierto, no es cierto Ah, hazme, hazme, hazme No es cierto, es broma Oye, ¿de cuántos años tienes? ¿Cuántos? ¿De cuántos se me oye? Eh, se te escucha, pues como unos 28 años No, pues qué pasó, no, pues estoy más vetado Tengo 36, tengo 36, tú tienes 38, ¿verdad? Sí ¿Y no te importa que esté más chiquito? Digo, dos añitos No, no importa, dos años, he andado con más pequeños, no te preocupes Bueno, prácticamente ya tengo 37, los cumplo en noviembre de 14 Ah, ok O sea que pues ya falta poquito, ¿verdad? O sea, pues ya casi estamos igualitos Sí, ya, 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 ya Oye, pero de lo que te estaba diciendo del Aníbal No, 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 no toques ese tema No, pero es que yo hago un raciocinio, o sea, yo de repente pienso, trato de hacer un raciocinio bien pensante, o sea, bien razonado Yo digo una cosa Digo, bueno, porque pues es que me ha platicado tanto de ti que pues yo te digo una cosa Y lo digo con todo respeto Y eso, y mira que lo estoy diciendo eso que yo la verdad estoy interesado en ti Y es bien, ¿eh? O sea Pero bueno, pues yo conozco al Aníbal, ¿no? Y lo estimo bien, pues es buen chavo, es buena bestia, es buena bestia Este, y yo digo, bueno, pues este, pues igual son familia, pero ni se ven, pues cuánto tiempo, ni se vieron y todo, ¿no? Y digo, bueno, pues en cualquier momento nos lleva la calaca ¿Sí o no? No, pero ¿sabes qué? Que si fuera sobrino así muy lejano Pero es hijo de mi primo hermano Ahí está, del primo hermano, pues ni siquiera es del hermano Si fuera directamente del hermano o de la hermana, pues va Pero pues ya es de segundo Ya, ya es segundo, pero de todas maneras es mi sobrino Aparte, Leonides, en buena onda te hago una pregunta ¿Qué pasó? ¿Para qué se hizo el cuerpo? Sí, no sé Pues la verdad, digo, todo con precaución y con respeto Pero ¿para qué se hizo el cuerpo? A ver, ¿para qué? No, pues sí ¿A poco, a poco? Ya hablando y entrando un poquito al tema, con respeto, respachido, ¿no? O sea, ¿a poco tú no a tus treinta y se te antoja? Digo, pues es la, no directamente el sobrino, pero se te antoja Pues hay necesidades fisiológicas, ¿sí o no? Sí ¿Sí o no? Sí, sí, sí Es una normatividad de la naturaleza, o sea Y bueno, y el niño tiene una fantasía, ¿no? Ajá No, pues a mí me la cantó, pues que los tres ¿Tú tienes una fantasía de con dos muchachones o no? La neta, la neta Con dos La neta nunca lo he hecho, ¿eh? Pero no No, no, no te estoy preguntando que si lo hiciste O sea, ¿sabes qué es lo que es una fantasía fanticiosa? O sea, cuando la mente piensa Sí, yo sé Sí, de la fantasía Pero no, nunca ha sido mi fantasía esa ¿No te, no, no, no te aventarías con tu sobrino y con tu servidor? Sí Digo, yo no sé si tú lo hayas platicado con el Aníbal, ¿no? Pero el Aníbal a mí me lo propuso, mira Por esta No, te juro que no Para nada, ¿eh? Me lo ha propuesto, ¿eh? ¿Y no has tenido esa fantasía fantasiosa? No, no, tampoco me la ha dicho Me ha dicho que, 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 ay, tía, te me antoja Así que, y que te ves rica Y que, la neta, pues, estás bien buena Y que no, casi sí me echan mis flores y todo Pero hasta ahí, nada más Pues digo, yo no sé, ¿no? Yo no sé tu, 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 tu educación y todo acá Y los principios, ¿no? Pero yo, yo soy de esa idea, ¿no? O sea, la neta, la neta de todo, este Si, si hay ganas ahí con el Aníbal A ver, dime una cosa La neta, si no fuera tu sobrino ¿Te aventarías? La neta Si no fuera mi sobrino, sí Pues digo, pues ahí está Mira, yo les presto mi departamento ¿Quién se va a dar cuenta? Ajá Pues digo No, mejor, mejor para nosotros, ¿no? Pues, pues ya está Ah, pues digo Pero mira, tú y yo, tú y yo podemos tener una relación seria De la seriedad constante Pero si digo, yo, yo, yo el Aníbal lo quiero No, no como un amigo, como un hermano Pues así es bien chido Si es juguetón, bromeador y todo el rollo Pero si en un momento dado con la filosofía filosófica que te he dicho, ¿no? Pues de que pa' qué se hizo el cuerpo Porque aparte de todo, o sea, todo tiene que ser respetuoso, ¿no? Digo, bueno, pues si quiere el Aníbal, pues va Pues yo le presto acá el depa Pero tú y yo podemos salir y podemos empezar una relación chida Pues digo, a mí no me importa la verdad que tú tengas, este, hijos Pues eso es ser bien padre, ¿no? Yo no tengo hijos y soy soltero y todo el rollo Pero pues igual podemos empezar a salir, a pasear Y pues no hablemos de más Porque pues eso lo irá diciendo el tiempo, ¿no? Claro No, sí, si quieres una aventura o algo así Pues mejor hablar claro, ¿no? No, 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 no Yo no, mira, yo no quiero una aventura Porque mira, pa' mujeres, pues muchas Pues digo, la verdad, ¿no? O si tú quisieras A lo mejor y dices, bueno, pues a lo mejor esta chica me encanta para una aventura Y pues va, ¿no? No, 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 mira, te voy a explicar por qué, como te dije Mira, yo tengo mucho tiempo de conocer al Aníbal Nos hemos trabajado Y te voy a decir la neta, la verdad, nos hemos ido a juergas Pero juergas a chinos Nos hemos ido al villán Nos hemos ido hasta la pulgata Nos hemos puesto acá unos, este, buenos tlapegos Todo el rollo Y hemos platicado retear estas cosas O sea, de verdad cosas personales de mi familia Le platiqué lo de mi madrecita Este, lo de mi tío el Murrún No, 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 ah, no, pues no ¿Cómo te voy a platicar lo del Murrún? Tengo un tío que le decíamos el Murrún Este, bien gacho lo que le pasó al tío Murrún O sea, todo, ¿no? Todo, todo O sea, hemos llegado a una sinergia así, pensante Como entrelazada Que ha sido bien chida, ¿no? Este, y es lo que yo digo, ¿no? Entonces, cuando me he hablado de, 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 de Te y Leon Hildes En diferentes ocasiones Por eso es que hoy me aventé la llamada, ¿no? Dije, pues, dije, pues, va, pues, órale Este, pues, no te conozco Pero siento que ya te conozco O sea, ya, ya está ahí como un sentimiento llegador Un sentimiento como de De, de sentimiento de sentir No, no sé si me entiendas Es que es difícil expresar lo que uno siente de dentro Cuando quiere expresar para sacar todo lo que trae O sea, no te conozco Pero yo te conozco Ajá O sea, así ¿No sientes que ya me conoces? Sí, no Ya sé lo que me ha platicado Y de los cotorreos Y la buena onda Y lo que pasó con el papá Y luego del morrito Y todo Y cómo te las has visto negras Y luego que, que, que trabajas todo el día Este, trabajas de empleado doméstico Te digo una cosa Es admirable de admirarse La verdad, no sé Pues, digo Te estoy diciendo las cosas Que no me has platicado Que yo te conozco Sin conocerte Pues así como es el asunto, ¿no? Ajá Entonces yo le dije hoy al Aníbal Porque iba a salir ¿Sabes qué? Mira Yo voy Porque, porque se va a venir a echar unas chelas Ajá Se va a venir a echar unas chelas Quedamos de que vamos a jugar dominó Los dos tranquilitos Todo el rollo Echar una chela Yo le dije Oye, pues Porque ahorita va a venir para acá Le dijo Oye, pues, ¿sabes qué? Pues si no tienes inconveniente Le voy a hablar en el olito Pues para establecer esta plática Charla platicada, ¿no? Dije Vamos a platicar Acá chido Todo el rollo Y todo Pero neta, mira Por esto O sea, si quieres ya no tarden en llegar Y platiquen O sea, pero ya sin tanto cotorreo y todo Pues a lo mejor Rabiéntese su aventura fantasiosa De la fantasía Pues, ¿qué tiene? Y tú ya empezamos a lechar ¿Y tú lo vas a permitir? ¿Eh? ¿Y tú lo vas a permitir? Pues mira Yo te voy a decir una cosa Si realmente Como yo te pregunté anteriormente De lo anterior preguntado Si no fuera Aníbal Si no fuera Aníbal Tu sobrino ¿Qué me dijiste? Pues que sí, ¿no? Pues sí, la verdad sí Mira Y yo te voy a decir una cosa Con lo que he platicado contigo Y lo que he platicado con el Aníbal Pues la neta se traen ganas Mira A bien su rollo Su revolcada Bien sabrosa Que te pongan los ojos Brincones Acá bien chido Y ya como que ya eso Porque si no Imagínate Ahí está el asunto Ahí te va ¿Cuál es el razonamiento Y esto es el raciocino Que yo hago? Tú y yo Haz de cuenta Que empezamos a salir ¿No? Acá chidos De novio Estado el rollo Y después bien Y yo me identifico Con tu chilpayate Acá bien chido Y después empezamos Y conoces a mi familia Y yo conozco a la tú Y después va a venir El círculo familiar Pues no me digas Que de repente A las frías familiares No va a ingresar el Aníbal Pues claro que sí ¿No? Pero después Pero después va a venir El reproche No pues porque Si lo estamos platicando Bien platicado Ah sí Pues digo ¿Estás segura De lo que estás diciendo? Pues yo por eso Te lo estoy diciendo De una vez O sea Si yo mismo estoy Colaborando Para esta situación En el cual Órale Pero pues A bien saca el asunto Y ya chido Y ya se olvidan Ya supieron Lo que es sentirse Del sentimiento Y ya estuvo ¿O cómo la ves tú? ¿Cómo la piensas? Sí No Si tienes mucha razón Sí Pero Imagínate Que llegué Imagínate Bueno no sé Imagínate Que nos tratemos Que lleguemos A algo Formal Y como dices tú Mi familia Tu familia Bueno Después viene el reproche ¿No? No 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 Te voy a explicar Por qué no Te voy a explicar Espérate Leoniles Perdón que te robe La palabra De lo hablado Pero te voy a dar Mi raciocinio Ahí te va El por qué no Mira Tú mismo me lo dijiste Cuando yo te dije Cuando tú Yo te dije Oye pues por qué no Tú mismo me has dicho No pues como si somos Familia Ok Si nosotros Utilizamos la mente Maduramente De lo que es adultez Si Y ustedes dicen Ok Es como 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 decirte O sea tú te quieres comer Un dulce No Pero acá Sabrosísimo Y todo el rollo Pero sabes que eres diabética Porque te hace mal La azúcar O sea y sabes que Me voy a aventar Este dulce O sea ya no me voy a quedar Con las ganas Pero después yo ya no voy A entrar dulce Porque sé que me va a hacer daño Es exactamente lo mismo O sea O sea la explicación Explicada que te quiero dar Es Ok pues este Voy a ello Nos traemos ganas Nos aventamos Acá el tío Todo el rollo Pero ya después O sea los dos bien platicados Acá como diciendo Ok tenemos que tener El respeto Bien respetado Porque somos familia Pero pues ya se quitaron El gusano Porque si no después Todo el tiempo Imagínate Imagínate Y de repente Te está mandando mensajitos O acá en las fiestas Y que se viente En un bailezón Y pues él metiéndote La mano en la nalguita Y tú pues no verdad Es como yo te digo Digo no sé Es el raciocino Que yo hago eh Ajá No sé tú ¿Qué piensas? Híjole pues Está crítico eh Pero lo voy a contar Con la almohada No 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 Mira yo nada más Es un consejo Que te doy no O sea independientemente Mira Pues yo hablé acá Para que platiquemos Tú y yo ya estamos Platicando de la Aníbal ¿Verdad? Pero a lo mejor Es por algo Porque es algo importante No porque a lo mejor Yo sé En el interno mío De mí Que 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 Pues mi cuate La Aníbal Tiene ganas Con la tía ¿Verdad? Pues no eres el único Que me lo dice No eres el único ¿Quién te lo ha dicho? Para varias personas Que le he platicado Mis amigas Que venden Los mensajes Que me manda Y ya me dijeron O sea Me dicen No no creo Que sea tu sobrino La verdad Creo que es pura broma Ellos piensan que es broma Pero no no es broma Es realmente mi sobrino Sí Por esto yo creo que Espérame 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 Ya llegó Ya está tocando La puerta ¿Qué onda? ¿Hablamos o qué? Sí, tú no te preocupes A ver si no se presenten Los son mis sobrinos No, no, no Te digo Qué raza Es buen caballo Es buen caballo Pásale mi animal Pásale mi animal ¿Qué pasó, Fren? Pásame ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, canalito? Estoy hablando con Leonides Estamos hablando bien chido Ajá Oye, este ¿Quieres hablar con ella? Espérame Mira, te voy a decir ¿Te acuerdas de lo que me estuviste diciendo? Ya estoy hablando con ella O sea, lo que yo te dije La neta, yo quiero bien derecho el asunto Yo sí tengo buenas intenciones De todo lo que me has hablado Este Pero bueno Salió el tema naturalito, ¿no? De lo que Pues tú con ella Y tú Yo le dije ¿Sabes qué? Pues no hay camarón Aquí está mi depa Va, pues si quieren Pues mejor Háblenlo, háblenlo ¿Quieren que descuelgue el otro bocino? ¿O hablan ustedes? No, pues como vea ella No sé A lo mejor ella quiere hablar Así que hablamos abiertamente Los tres Ay, niño Pero si ella se quiere Pues hablar yo y ella solita Pues hablamos No sé ¿Cómo quieres, tía? ¿Qué pasó? No, espérate, espérate Deja, escuelo A ver, ya estamos los tres aquí Espérate Primero no le digas, tía Pues estamos hablando acá De gente, adultos, mayores Ajá O sea O sea, ahorita Estamos teniendo una plática acá De adultos No le digas, tía Leonides Si nos lo permites, Leonides O sea, para hablar bien Háblale como Leonides Ahorita olvidemos La situación familiar Hay que tenerla presente Pero Pero pues tranquilo Sí, Leonides ¿Cómo ves, angelito? Ay, Aníbal ¿Te pasas? ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué? Este, me pones a sudar Ah, te pones Yo ando contigo ¿A poco sí de veras? Sí, de veras ¿Por qué no? ¿De veras me traes ganas? Ah, sí, claro ¿Y sabes que desde cuándo? Ay, niño No, no, no te pasas ¿Eh? ¿Por qué no? ¿No te encantaría o qué? ¿Eh? ¿No te encantaría o qué? ¿Qué te dije el otro día? ¿Qué? ¿Qué te dije? Ah, pues me dijiste que sí Pero no sé A lo mejor ¿Qué sí? ¿Qué piensas tú? ¿No te dijiste que sí? Habla con la verdad verdadera Habla Dile todo lo que me has dicho, Aníbal Díselo O sea No, pues sí Que quiero cumplir mi fantasía contigo Ya sabes, Leonides No sé Y este O sea, a lo mejor Sí te va a gustar El que la hagamos Pues ¿Por qué no? Invitamos a Angelito Acá en su depa O una chelita Sacada, todo Ajá No sé ¿Pues qué tienes de malo? No, nada ¿Nadie se va a enterar? Obvio No, ¿qué opinas mi Angelito? Pues es lo que yo Fíjate que Casualmente Antes de que Llegaras aquí A la llegada de la casa Este Es lo que No me dejará mentir Leonides Es lo que yo le decía Pues mira Pues yo platicando contigo Yo le he dicho Que yo te considero Hasta más que un hermano Que me has dicho Todo lo que me has platicado Los temas platicados Yo le he dicho ¿Sabes qué? Pues esto acá El rollo Todo chido Juan Acá el asunto y todo Y pues Pues si se traen ganas Y todo lo que Pues para qué dejar Pasar el tiempo Y Pues si Es mejor De que se lo Coman los gozanos Mejor que se lo coman los humanos ¿No? Eso sí Sobrino Tienes razón No le digas Sobrino Leonides Llámale Aníbal Ahorita Por estos minutos Que hablemos Bueno Es que Bueno Es que mira Hay que ver De acuerdo a lo que se haga ¿No? Porque de repente Pues de repente Que él te diga Pues a ver Tía Como que tú le digas Sobrino Pues así Esa No Pues para que digas Este Aníbal Pues sí Si entienden Lo entendido O no La verdad Sí, sí, sí Pues ahí está Pues digo Perdónme Aníbal Al chíguele Hablando Sí Sí, no te preocupes Entonces ¿Cómo ves Leonides? No sé Ya te propuse Te hablas un chingo O sea Tú lo has visto No sé Este Sí, ya sé Ya que no tenemos uno ¿Eh? Uno al aire Pues que tiene ¿Uno al aire? Pues sí, ¿no? Oye Y si me gusta ¿Quién? Pues si me gusta ¿Cómo me lo hace? Si me gusta Y lo quiero volver a repetir Ah, pues no hay problema Lo volvemos a repetir ¿Qué tiene? ¿Ah, sí? Sí Ay, qué rico Ah, pues ahí está Bueno, va Háblame Y nos ponemos de acuerdo ¿Va? Ajá No, pues igual te digo Este No, pues de una vez Lo quedado y lo acordado Pues pónganle fecha Sí, tú le ponemos fecha Y ya este Te gusta Ya si te gusta Pues lo volvemos a hacer Y es más Como te repito Si quieres invitamos a Angelito No, mira Podemos hacer algo O sea, ustedes se avientan Su Quien vive Todo el rollo Yo les dejo todo Aquí ya sabes Angelito Que esta tu casa Es mi casa Este, Aníbal Sí, sí, gracias Tú nada más me hablas Por teléfono Yo voy a estar cerca Ya ves que ahí está El villano enfrente Este Ya de repente Si de repente Leonidas dice Pues quedan prendidos Cámara me hablan Yo me subo el depo Pues armamos la revolución Eso que digo Hay que darle gusto Hay que darle gusto Al gusto Es que tiene de malo No, Leonidas Oye, ya entrando acá En chidas cosas Acá hay entradas Leonidas ¿A poco no te gustaría Con el Con el Aníbal Y conmigo Pues yo no soy mal parecido No, yo ya me vio ella No soy mal parecido No, Leonidas Y no es por dar a desear Pero calibre 24 ¿En serio? ¿En serio? Si un día Si un día De verdad Estábamos en el estadio Si uno Platícale Platícale ¿Estamos en el estadio? Este Estaba en todo el rollo Entonces pues A mí me andó del baño ¿No? Y de repente fue Pero de repente Tenemos así como la costumbre Pero bueno No es mala onda Ni porque sea homosexualismo Si yo de repente Volteas a ver No sé si ha pasado Cuando tú vas al baño Con las mujeres Bueno, no Porque es difícil Porque acá tenemos Mijitorios Entonces como que Volteas a ver la cabeza Como que se te va ¿No? Y a veces pues Ves al enemigo ¿No? Entonces es lo que le pasó A Aníbal Y cuando viste ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste Aníbal? Platícale ¿Qué dijiste cuando viste? Platícale Platícale No, dije Pues te la cambio Compártelo Eso me dijo Me dijo Te la cambio Pues qué pasó Si es mía Es mi metralleta Si o no Acá Pero como que te la cambio Te cambiaba yo por la mía Oye ¿Es que tú no la tienes Así como él o qué? ¿Mandé? ¿Te dio envidia o qué Aníbal? Este no tanto Este pues ahí nos damos Un quien vive yo y él Ahora se la van ¿Mandé? Se la van midiendo Este sí Sacamos un metro ¿Verdad Angelito? Sí No, no, no No, no seas mentiroso Fue a cuartas hijo Fue a cuartas Tú eres de mano chica No te preocupes ¿Para qué tienes? ¿Cómo se llama? ¿Para qué tienes los dedos y la lengüita? Ah, sí Oye Oye, pero espera Pero espérate Espérate No ves que está ¿Qué pasó? Pero oye No te interrumpimos ¿Quieres que te hablemos más al rato? ¿Ya se durmieron tus patrones? No Este ahorita llegan Lo que pasa es que fueron al súper Y llegan del súper Y pues hay que acomodar Entre todos lo acomodamos Pero no creo que me tarde mucho Nosotros vamos Oye, nosotros vamos a echar una dominada Una dominocito y todo ¿Quieres que te hablemos más al ratón Ya cuando estés en tu cuarto Y pues platicamos acá chido? Bien chido Este ¿Cómo a las diez? Órale, te parece Te hablamos Ya ni tú ni yo A las diez y cinco A las diez y cinco Ok No te voy a olvidar No, no, no Vamos a estar en la nivel Dile, ¿qué vamos a estar haciendo? ¿Cómo vamos en el juego del dominó? A ver, platícanos No, vamos a echar dominó A cada De chilita Y no sé Ya si te Si te animas Acá estamos cerquita del estadio Si tú estás cerquita igual Y si quieres Te invitamos Y no sé No, espérate No, no, no Espérate, espérate Aníbal No, no, no Yo te digo una cosa Vamos a hacerlo adulto Como siempre lo he dicho Hagamos una cosa Mira Tú y yo nos echamos nuestro juego de dominó Ahorita Y vamos por una chela Ella que termine sus quehaceres domésticos Y a las diez y cinco Le hablamos por teléfono Echamos una chela Todo el rollo Pero bueno Pero vamos a platicar como adultos, Leonides Sí Como adultos Pero ya hablamos chido O sea, ya está la introducción Creo que nos quitamos máscaras acá de familia Y tú ya me sabes que sí Y quiero acá Y todo el rollo Platicamos chido Si te animas Estamos cerca en el depo Y te lanzas de una vez Y si no, pues programamos Y si no de plano Ya sabes que, pues ahí muere O sea, diez y cinco Y sirve Para que puedas hablar claro y bien Y todo ¿Te late? Ok Órale Te marcamos al ratito Ok Órale Sácatelo Dominó Aníbal Sácatelo Te hablamos al ratito Bye Nos vemos Bye 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 No manches Disculpa Te dejé a tu tía bien prendida Hijo Oye, pero por favor Si alguien conoce a la señora Leonides No le hable Se los pido por favor Señores Esta broma obviamente Por su alto contenido y temperatura La vamos a seguir en internet En punto de las diez de la noche Así que esta la vamos a dejar pendiente Así que Aníbal No me cuelgues Prepárate porque el ratito Le vamos a dar continuidad a esto Ok No me cuelgues señores Así que por internet Seguiremos en punto De las diez de la noche Ya se imaginarán De todo lo que vamos a hablar Así que antes yo voy a la publicidad No me tardo en vivo Desde el Pandegú Center Las bromas están aquí Oh yeah Bueno, un minuto después de la hora En este lunes 8 de octubre Del 2007 Transmisión exclusiva Para Bandashowradio.com Oigan De verdad Son una bola de morbosos Todos ustedes Es impresionante Este La cantidad de audiencia Que tenemos Pero como somos Los mexicanos ¿Verdad? Esperando el morbo Para ver Que dice La Leonides ¿Qué pasó mi Aníbal? ¿Ya estás listo güey? Ya güey Oye Platíqueme una ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Aníbal? Oye Este Pero Este que Oye ¿Qué onda con tu tía? Hijo Es que estoy impresionado El tipo de golfa de tu tía Güey No La verdad Se ve que le reencanta Le reencanta La mazacuata Hijo O sea No manches No manches De verdad Digo No lo puede ser al aire Hace rato Pero es regolfotota Tatiana No manches güey O sea Está pronto Prácticamente Ya se dio Que tú eres su sobrino Se la Se la deje Cayetano Hijo No manches Por qué no mejor Hacemos el asunto Digo Quedamos que ahora Y le vamos a hablar Y por qué mejor No le decimos Que es broma Y pues en un momento dado Imagínate tú Con tu tía Imagínate Tía Tía Porque la neta Tu tía está bien prendida Güey No manches Pero pero ¿Para dónde llevamos la broma? Platícame ¿Qué quieres hacer? No pues Proponerle el trigo Acabar con el trigo Que ella acepte Que el trigo O sea tú Desde que me hablaste Quieres el trigo Tú tú Quieres el trigo Tú Desde que me llamaste Hace una hora Y cacho Que estamos con esto O sea tú quieres el trigo Realmente Estás enfermo sexual No fuerzas Quieres el trigo Somos amigos ¿No Aníbal? Así es Somos carnales Entonces ¿Cómo dices que es la Leonides? La Leonides Le vamos a hablar La Leonides Pues para Pues para hacerle Sandwichito ¿Tú qué prefieres? ¿Por delante o por detrás? Por delante No pues por detrás Así que ponte en cuatro Bien Entonces Recuerda Estamos en mi departamento Estamos echando chelas Así es Dominó Estuvimos en una sesión De dominó Ya hablamos Para hablar tranquilitos Compadre Y lo que salga Y lo que resulte Lo bueno es que estamos Por internet Ya podemos llevar esto Al tono que queramos Así que Oye Mande Mande Ya podemos decir José Díaz Ya Ya puedes decir Te digo una cosa Compadre Hey Chinga tu madre No no es cierto No no es cierto No es cierto No Chale mi labañín Dale lo de tu macuarra jefa Sí Ya Ya También Lo que quieras Tú y tu abuelita Me las pongo parejos Así que vamos Marca Me puede hacer lo que sea Va 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 Empiezas tú Empiezo yo Yo Hola Bueno Bueno ¿Qué tal? Hola mi amor Aquí pensando en ti Ajá ¿Qué haces? ¿Masturbante o qué? No ¿Entonces? Estoy Me estoy bañando ahorita Ah ¿Te estás bañando? Ajá ¿Cómo? ¿No nos invitas o qué? Uy no Nos corren a todos No mames Sí Ajá Ahí va Clara Clara o Oscura Carnal Clarita Clarita Este grito Y ¿Qué nos dominó? ¿Ah sí? ¿Ya está embriago? Nah Nah Ahí vamos Como cinco o seis Más o menos Aquí está tu cheleta Ah no Con seis o siete No se enteran Nah No Todavía no Nos cuelga Nosotros Para que nos impedemos Ajá Y ya más pedos Pues aguantamos más El Ya sabes ¿Qué no? Ah sí ¿Y de ahí se van a ir a un bar ¿O qué onda? No Pues te queríamos invitar Para hacer el trío Pero pues no sé ¿Tú qué dices? No Corazón Yo ya no puedo salir ahorita Ya estoy encerrado En mi jaula Ajá ¿Cómo ves? Te van a estar con otro culero No mamis cogiendo Ay no le mentes Hay que ponerle play ¿Cara de qué me pidiste? ¿O qué onda? ¿Entonces? No Yo no porto decente Ah sí Luego tú Ah me voy a portar mal contigo Ajá Ajá ¿Y con el angelito ¿Qué onda? ¿No quieres? No ¿Por qué no? No porque quiero contigo Ajá Pero déjame decirte Que el angelito También vive lejos ¿Eh? Ah sí Sí no manches No pero No esperáte la despear Pero la neta sí ¿Eh? ¿Pero la neta sí o no? ¿No quieres conmigo? ¿O qué onda? Pongo música o la quito Pongo música o la quito ¿Ah sí? No te digo que sí ¿Sí? Sí pues sí ¿Por qué no? Nos echamos un palo ¿Y tú? ¿Por qué no? ¿En serio? ¿En serio? Fíjate que yo Yo me estoy animando ¿Eh? Ajá Ajá Pues sí Si quieres sacarla Angelito Tienes un ave Es más Déjame preguntarle Angelito ¿Qué pasó? Este Tienes tu nave Ahorita sí ¿no? O sea güey Euscaldo Sí ahí está Mira Tienes un ave Este güey Este ¿Qué día no circula? Miércoles Todos los días Menos el sábado ¿Vale? ¿Que todos los días Menos el sábado? Ajá O no mi amor No sí bizcocho ¿Cómo ves entonces? Eso de madre Acá están echando chelas Y jugando dominó Ya estén Está bien Pújense bien Váyanse a traer Unas chavas por ahí No sé ¿Tú qué ibas a invitar Unas amigas? No sé Te doy permiso ¿Eh? Te doy permiso No pero tú ¿Qué ibas a invitar Unas amigas? El sábado Es que todos pueden El sábado Flaco Ajá El sábado Sí Oye ¿Y también cogen ajeno O qué pedo? ¿Que si también cogen ajeno? Ajá Eh Pues una sí Pero otras no Pero esas no las voy a invitar Ah ¿Qué? ¿Se aprietan o qué pedo? Sí Se ven apretando Las hijas de la chingada Todos tienen putas y pendejas Putas y pendejas Ah pues sí Pues que no mames ¿Verdad? Pues sí Poca su madre Como si no les gustara El chico es que Ellos no van Si las van a dar gratis Y con un güey que me conocen Pues mejor con un güey que conoce ¿No? Ah sí Exactamente Así como conmigo ¿No? Ándale Deja descuelgo Ya ya Acá chido Ya traje más botana Descolgo Bueno Bueno Ey Ay Leonides ¿Qué pasó? Tal como quedamos Aquí está lo cumplido Sí Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy Acostada No me digas ¿De verdad? No Cuando estaba hablando Con Aníbal Me estaba terminando De bañar ya Órale Qué sabroso No me digas Acá chido ¿Y ya lista para Echar planchita en la almohadita? ¿A dónde? Pues en la almohadita Ya Echar babita Jetita A dormir Ya Ya voy a dormir Porque estoy cansadísima Hoy sí Hoy sí trabajé Órale Pues ya como Ya como quedamos Nosotros vamos a seguir jugando Acá el dominó Ajá Chido Estamos echando Tranquilito Un lucro Le pegamos ¿Cuánto? Una horita más ¿No? Una horita Una horita Pero aquí estamos Para platicar Y arreglar Lo que queremos Arreglar arreglado ¿Qué ovole? Ok Oye Eh Este Me estaba diciendo Este Aníbal Que si puedo Yo ahorita no puedo Bueno de hecho Yo entre semana No puedo La verdad No hay fijón No hay fijón Pues no Aníbal Como quedan No hay que forjar Forjar la situación O sea Si no se puede ahorita Pues igual Vemos para después Aquí lo que hay que Hay que poner Este Las fichas Sobre la mesa Como ahorita En el dominó Hay que platicar Hay que dialogar Como quedamos Todos Maduramente O sea Porque se está hablando De una situación Bien delicada Más que Pues dice que Que son familia Pero entonces Leonil Tú me dijiste Que es segunda O sea Pues eso Como que no va Pero Pero Hay que Hay que platicar Pues yo Yo creo que De eso se trata ¿No? Digo Ya después Bueno Tú como hombre Pues ese es Tu punto de vista ¿No? Si Que pues Tiene nada de malo Y ya sabes Toda la onda Y Te juro Que me dejaste Muy inquieta Muy Pensando mucho ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues platica En tu animal ¿En dónde? ¿Cómo? Es de que Te dejó pensando mucho Te lo imaginabas A su A su elemento No Espérate Estamos acá tranquilos No caigas en la corriente De las corrientes Espérate Estamos chidos ¿No? O sea La neta Aníbal Espérate Pues cálmate Aníbal No caigas en la vulgaridad ¿No? Ok Perdón Perdón Siga Entonces Yo creo que Yo creo que Hay que hablar Acachito La neta A ver A ver Ángel Tu punto de vista Dices que es ese ¿No? ¿Que qué? Bueno Tu punto de vista Dices que Que no importa Que somos de la familia Y que Tu chorote No Ya me aventaste Ahí tu chorote No Espérate Pues como que chorote Estábamos hablando Pues yo creo que No tiene nada de malo Pues que se vente Su palito Pues que tiene No Deja consultarlo Te lo juro que Ay no sé Si la neta Es que a vos Si me mueve Si me Si Siempre me ha gustado Oye ¿Qué te pasa? Que la neta Te veo medio cambiada O sea Hace rato Estábamos acá Platicando de brothers Así como de hermanos Y ahorita Así como que ¿Qué? 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 ¿Qué te pasó en ti? O sea si al menos eso siento Yo siempre digo lo que siento O sea lo que tengo dentro Siempre lo esterilizo Y lo saco para afuera O sea te digo la neta Pues que tienes ¿Por qué dices Que estoy cambiada? No sé Pues como que Como que siento Que no estoy hablando Con la misma Leonides ¿Por qué? ¿Cómo me notaste Hace rato? A ver dime Pues no sé Pues que estaba Que estaba platicando Con una amiga Ok No claro Yo soy tu amiga incondicional Y ahorita como que Siento que estás Como a la defensiva Así como Que no sé No sé Mira el sentir Del sentimiento Que traigo dentro Es diferente O sea Y creo que estamos Como te dije Esto es de brothers Es de cuates O sea vamos a platicar Dialoguemos Y bien te lo dije Si hay algo Pues chido Y si no Mira Como cuates Yo ya le dije Al Aníbal Esto es para entenderse Y es cosa de madurar Claro Angelito ¿Quieres otra chera? Es hora Va Sí Este O sea la neta ¿Te pasa algo? Dime Digo Somos amigos No Algo te movió Algo cambiaste Algo te dijeron Consultaste con alguien Dímelo La verdad Pues así como vamos a empezar A hacer una relación De amistad Y aclar Acá Va a entender Y todo Como yo te dije Yo quiero algo serio Y chido Incluso a tal forma De hecho Ahorita Después de que colgamos Tino una amiga A hablar conmigo ¿Y qué te dijo La amiga? Ay ya sabes Me aventó ahí Su pinche chorote Que como crees Y que es tu sobrino Y que no mames Pero tú le platicaste O cómo se enteró Qué rollo Sí Yo le platicé Porque me vio muy rara O sea Muy inquieta Y todos nos platicamos O sea Somos como Como hermanas O sea Ni a mis hermanas Les tengo tanta confianza Como a ella Pero Leonides Yo creo Con todo respeto Mira yo creo que Todas las personas No pensamos Como pensamos todos No No todos pensamos Igual O sea Y tú de entarda Le platicas A una fémina O sea Una dama Le dice Oye sabes que Acá me voy a aventar Un romance Como lo platicamos ¿No? Con el peps ¿Qué te va a decir? Oye espera Pues no Ave María Santísima Sí oye No mames Estos sobretos Que tengo contigo Yo dije Estas pendejas Leota ¿Qué onda? Por eso Por eso Por eso Por eso Yo te recomiendo Una cosa Chida Y de recomendación Bien personal Mira Son asuntos Estos tan delicados Que no todos Todos podemos pensar Lo que pensamos Con madurez Como yo Como yo te lo exponía Mínimo Que le diga Oye espérate Pues como está el asunto Si me entiendes Si ¿Qué haces? Nada Pues es que Estoy platicando Te de repente Oye mucho ruido Sí es que le subía Mi radio Ah también Te estás poniendo Órale Ya te estás cogiendo Con otro Quiero llorarme Bájale pinche Maguarrá Espérate Ya te estás poniendo Prendidota ¿Verdad? La neta Es que con esta ¿Ya escuchaste mi canción? Ya Ya ¿Cómo ¿Cómo la canta? ¿Quién la canta? Yair Ah Pues es que yo no sé mucho Me encanta Yair No me digas Te lo juro Bueno entonces Este ¿Qué armamos? Ay Dios mío Deja pensarlo ¿No? Si te digo Pásame el angelito Pásame el angelito A ver Pues descuelga La otra bocina ¿Qué onda Leonides? Entonces ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿La vamos a armar o no? Dime tú La neta 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 Madre Una vez Te lo digo Deja pensarlo ¿No? ¿A modo de que te consiga una chava o algo? ¿Cómo? ¿Para mí? Aníbal Ajá ¿Para mí? Sí No sé Digo No está tan buena como yo Pero Pues hay más o menos Ajá No hay pedo Porque coja cariño No hay pedo Por eso Te voy a conseguir una que jale ¿Va? Te digo una cosa Te digo una cosa Te digo una cosa ¿Te digo una cosa, mi animal? Sí O sea, yo no sé si su amiga Pero ya fueron ahí a decirle cosas Creo que Creo que quedamos Quedamos a hablar de brothers La neta La neta La neta Las cosas las cambia Como las está cambiando A su Cambiar A su A sus A sus cosas Ah, ya ángel No te pongas así Pero Ponte O sea Te digo una cosa Te digo una cosa Como que Como que te estoy sintiendo falsa ¿Cómo? O sea Como que te estoy sintiendo falsa O sea, yo Si o no ángel Yo siempre hablo las cosas Que traigo dentro O sea No No me digas eso ángel Pero entiéndeme Pregúntalo Aníbal Siempre traigo las cosas Que traigo A ti A ti A ti algo te dijeron O sea Tú piensas Pero Ay, es que razona No, pues por eso Creo que hace rato Platicamos chidos Éramos dos buenos amigos Y utilizamos No, ángelito Ángelito ¿Qué? Ángelito, perdón Este No, no, no Creo, eh No creo que haya cambiado nada No, yo sé que no Pero la amiga la influyó O algo Porque mira Estábamos hablando bien chingón O sea, la verdad Las cosas hay que hablarles Como son Sí Estábamos hablando acá Como gente adulta que somos Estábamos platicando Todos los antecedentes Incluso hasta yo te dije Leonides ¿Sabes qué? La neta Y aquí está Y aquí está El Aníbal ¿Sabes qué? A mí me interesa conocerte O sea, y yo quiero tanto a este cabrón O sea, lo quiero tanto Y la verdad Te conozco De lo que me ha platicado Que es Va, o sea Órale ¿Qué le quieren? Avíéntense un palo Pues qué tiene O sea, la neta Pero, pero yo no sé Pero como que cambias acá Y eso, eso la neta A mí no, no me gusta Porque eso se le llama volubilidad O sea, es que eres cambiante Y pues creo que no O sea, o nos vamos derecho O no Porque imagínate Que es lo que te digo Y te estaba citando hace rato De lo platicado O sea O sea, a ti te gusta Acá el Aníbal Y tú con él Y todo el rollo Pero recuerda Que siempre va a existir La relación familiar Entonces así En un momento dado Como con la madurez No vas a involucrar Lo familiar Con lo personal Después de aventarse su palito La neta Es como yo digo Por eso te digo Que no me Siento la cambiadera Es que es obvio Que cuando estoy sola Yo pienso de una manera Y vienen y me cambian O sea, platican conmigo Y me cambian No, pues imagínate Entonces todo mundo Te influye Pues eso no se vale O sea, o es blanco O es negro O es Coca-Cola O es Pepsi O sea, pues Te tienes que ir por una La neta O es clara O es oscura Bueno ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que tenga yo Relaciones con los dos? No Yo lo que quiero Mira, yo Yo la Aníbal lo quiero un chingo Como te dije Es como un hermano Pero Yo te digo una cosa ¿Te puedo hablar como hombre? Sí, hablo de como tú quieras Mira, mira O sea, no porque me veas Que yo cambio ahorita No, no, no Y yo hablo porque Mira, yo le he dicho a la Aníbal Para mí la mujer es mis respetos Porque venimos de ella Por eso yo hablo Trato de hablarte con todo respeto Por eso estoy pidiendo autorización De poder hablar como hombre O sea Sí, no, no te preocupes Espérate Espérate Mira, mira Si coges o no coges con el Aníbal Me viene valiendo madre La neta O sea, por eso te dije acá chido O sea Pero se entiende de una situación Muy sentida de adentro Porque Aníbal ¿Desde cuándo me dijiste Que tenías ganas de venderte un palito Con tu tía? La neta ¿Desde cuándo? A ver, dime Vamos a hablar netas Dile desde cuándo Y dile cuántas veces Te has metido al baño A hacerte tus chaquetitas Díselo Pero hablemos neta No, pues ya se lo dije ¿Desde cuándo? O sea ¿Qué tiempo ya estuve trabajando Ahí en el estadio? Tiene más de tres años O sea Y ves que te empiezo a contar Que tengo una tía así Y ya está Lamentablemente No tengo su teléfono Y ya A total lo conseguí Pero pues sí La neta sí Ya le dije Que le platicé Ángelito Que sí La neta O sea Quiero coger contigo Y la neta O sea La neta Te gusto Te traigo un pendejo ¿No? Con todas las palabras No, sí Ya sabes que sí Pero pues o sea También a poco Sí, yo sé A poco también tú no O sea No quieras coger conmigo Hola, madre Soy tu La neta No te paso ¿Qué tal está? Sí Sí me pasa Dile a la neta ¿Cuántas chaquetitas Te has hecho Hijo, la neta? Ah, me he hecho un chico Salud Y a tu salud Ay, desgraciado Con razón Te sueño Ahí está Hasta me sueño Mira 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 Estamos hablando acá Netas Entonces como tú dices O sea Y el día de mañana Entonces le vas a platicar A una amiga Y después a la otra Y después acá viene La revoltura Acá de la tatema O sea Esto o sea Se hace chido Acá para Para que él Pues Pues saque lo que Trae y desfoque Acá el rollo Igual tú O si no Después se influye En terceras personas Es lo como yo te dije O sea Yo por qué crees Que trato de ayudar A mi hermano Porque quieras o no Pues hay que ser maduros En la vida Obvio O sea Y si yo quiero algo contigo Y vamos a salir Y todo el rollo Y acá Y llegamos a armar algo chido Qué chido Pero que yo sepa Que tú cumpliste tu fantasía Y te aventaste un palito Con el animal ¿Sabes cuándo me vas a engañar? Cuando me deje la dirección De tu casa Angelito No cálmate Estamos hablando chido No empieces con tus mamadas Hijo O sea Espérate No pues es que Luego empiezas a bromear Acá el güey O sea Si estamos tratando Un tema chido Sí Sí Pero pues creo que Estamos hablando acá Un tema delicadón Por lo que yo Porque yo te dije Cuando hablamos Sabes que Hablamos a rato Y hablamos como Ya después si quieren Nos podemos echar desmadre Pero pues No 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 juguemos Con todo el rollo La neta Con algo sagrado Pues imagínate Imagínate O sea Lo que quiere Y te voy a decir Lo que él me dijo Sabes que tengo ganas De a mi tío Ponerme la de perrito Y darle por destrucción No dijiste Aníbal Ay que chingula ¿Así dijo? No mira Por esta Dile Dile Mira 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 Para que veas Que no estoy mintiendo Mira Por esta Aníbal Dile todo lo que me dijiste Como te la querías poner Dile Pratícaselo tú Y mira yo me callo Yo me callo No tícale güey Que salga de tu voz A ver Dime 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 No pero eso Si me has soñado Tú más o menos Me has soñado Imagínate Yo atrás de ti Dándote cariño Mi amor Dime Dime Todo 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 Tu cuerpo Es más Quitándote tu tanguita Con mis dientes Imagínate todo eso Oye ¿Cómo sabes Que es un tanguita? Ah Ya ves ¿Se ve o qué? La otra vez En el vestido En el vestido Que te pusiste rojo En la fiesta Imagínate Pues se te veía Toda tu tanguita ¿A poco me dijiste Con el vestido rojo? A huevo Pues todos me chulearon Que me veía yo Preciosa Con el vestido Ahí está Mira imagínate Es más Ese día te quería Es que te dije Pero te echaste de mamona Tú que querías coger Con el jarocho Y la chingada Ay Guaja No ¿Qué hiciste tú? Pero tú Estabas bailando aquí Bien pegadito Con la vieja esa ¿Cuándo? Tú empezaste a bailar Aquí bien pegadito Con la vieja esa Ah Pero porque tú me cortaste No mames Oye Pero no empiecen Con reglas Están hablando Como marido y mujer O sea pues esas son chingaderas Pues se supone Si él tiene derecho A ver otras viejas Y entonces Pues es una familia O sea Pérate Si no eres su vieja León Liles Él te está diciendo Que te vio la tanguita Que se le antojó Sabrosita y todo No Es que Es que sabes qué Te juro que Mis hermanas Y mi cuñada Me dijo Me chulearon Con el vestido No Le dices Que te veías preciosa Te veías Pero bien buena Imagínate Que él me está Diciéndome También ¿No? No Por eso Yo te dije Que te vi En ese día Que te iba Creíamos Que Bueno Que estar solo contigo Pero tú también No te pusiste En tu pinche plan Y Hablarla Y ya Pero pues La verdad Me dio coraje Porque te vi Con la flaquita Por eso ¿Te dio coraje? Sí Me dio mucho coraje Que te hayas ido Con la flaquita Pero ya Bueno ya Deja ese tema ¿No? Ok Dejamos ese tema Estamos con los celos Y todo Con los celos Y todo Pues así No se puede Imagínate Sientes celos ¿O a poco tú Este angelito Sentirías celos Conmigo No Espérate Si yo no quiero Aventarme un palo Contigo Hijo Yo no Hijo No No Espérate Yo no Que cochino Oye Pues lo que me está Preguntando Me está preguntando Pues yo que Pues no Pues no Se me hace que Se me hace que Si son así Bien jotones Ustedes No Pues con la Leonides Yo si me aventaba Pero tú eres como Mi hermano ¿Cuántas veces estamos Cuántas veces acá Y todo el rollo Ay ni cuando Nos hemos puesto A jugar espadachines En el baño Pues no No Espérate Ay que cochino No pues es como te digo No yo tengo Mi sexo bien definido Yo igual Pero oye Este angelito Clarita Yo no 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 Me gustan las mujeres ¿Qué pasó? De hecho no me gustan Las mujeres ¿Entonces? No Me encantan ¿Eh? Te empiezas con tus mamadas Como siempre Bueno Dejate todo ese pinche tema Dejate todo ese pinche tema ¿De qué estábamos hablando? Aquí hay que hablar De dos cuestiones Y ya Ya hablando acá Derecho ¿Cuál es el sobrino? Salud Salud No pues yo no soy el sobrino Yo soy angelito Mira aquí hay de dos Una ¿Qué onda? ¿Cuándo salimos tú y yo? Esa es una O sea si realmente Quieres que empezamos De conocer Pues sí Si empezamos a conocer Pues sí Pues digo Para empezar Nos vamos al chinito Tomamos un cafecito Platicamos lo platicamos Lo platicado y todo Y nos conocemos más Uno Dos ¿Qué onda con lo del Aníbal y tú? O sea sí o no Aníbal ¿Me das permiso? Sí Ya sabes mi amor No hay pedo Sí mi amor ¿Me das permiso? ¿Ir a pasear con angelito? Pero siempre y cuando No le prestes ¿Eh? No ¿Cómo crees? Ya sabes que Tengo que ser yo Y nomás yo ¿Eh? Ay claro Obvio que sí No se lo tienes que prestar A nadie más Sí Ya Ponte de acuerdo Si quedas con él Y este Podemos hacerle ¿A qué? Mira ¿Tú qué opinas ¿Qué opinas de la infidelidad Leonildes? La neta No pero no Porque no te estoy poniendo El cuerno ni a ti Ni a él No por eso Que tú me dices Acá se arma el rollo Mira Yo puedo ser de verdad Tan abierto O sea a mí me gustan las cosas Bien que de repente Oye sabes que Se me antoja un palito Acá con mi sobrino Pues órale Pues va Y pues digo Y así dime ¿Cuándo nos va a ser infiel Acá Leonildes? Pues nunca pues va a tener Pues va a tener Dos aguas ¿De dónde escoger? ¿O no? Claro Pues ahí está Pero bueno Como te estaba diciendo Hace rato De lo atrasado O sea A ti A ti fue la amiga Y te dijo de cosas ¿Sí o no? Sí Dime Dime todo lo que te dijo la amiga Te juro que me dejó No sé Pero me dejó muy inquieta A ver A ver Dime 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 Llegar Muy lejos Y después con otro Y después con otro Y que lo hace por dinero Bueno pero Ya cae Pero cada mujer sabe Cuál es su necesidad Pero espérate Aquí hay una cosa Eso es cuando una mujer Es prostituta Y creo que ese no es tu caso O sea No ¿A poco tú No obvio que no? ¿A poco tú cobras por tener sexo? Claro que no Entonces no eres una prostituta Otra cosa Es cuando es una mujer Cachonda Diferente Y que en un momento dado Quiere tener Quiere ¿Cómo se dice? Quiere tener sus fantasías sexuales O sea Pues es diferente O sea Es lo que te digo Hay que utilizar la cabeza O sea Tu pinche amiga ¿Quién sabe qué fue Y te dijo Y de todo el rollo? Pues no Pues no se vale ¿Pero sabes qué le contesté? ¿Qué? ¿Sabes qué le dije? ¿Qué le dijiste? Si me voy a acostar Así Y me las pide el pinche perro Si el perro me las pide Al perro se las doy Porque son mías Y te vale madre ¿Y qué te dijo la perra Hablando de perros? Y si Y si Y si mi sobrino me gusta Pues me voy a revolcar con él Y si su amigo me gusta Pues me voy a revolcar con él ¿Y cuál es el pedo? O sea ¿No? ¿Y qué te dijo la pinche amiga? Esas no son amistades Esas no son amistades ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Que me fuera la vera ¿Neta? Sí Y le hubieras dicho Pues sí Pero la de mi primo Pues sí Le digo Siéntate pendeja Le digo Le digo Te espantas de ella Y bien que te andas colgando Le digo Y se enojó conmigo Pero bueno Ahí me va de ella Y después se contentará ¿No? Ahora Bueno entonces Mira Aquí Hagamos una cosa Yo no sé Aquí tú qué opinas Aníbal Pero yo Ya sabes que yo Trato de ser bien centrado Tú 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 Leonid ¿Realmente quieres aventarte el palito con el Aníbal ¿Sí o no? La neta sí Tú Tú Aníbal ¿Quieres Yo no carnal? No La neta sí Bueno Entonces Hagamos una cosa Mira Hagamos una cosa Yo no sé qué trance Yo me ofrezco así como hablé contigo Leonides Que los nuestros aparte Yo me ofrezco Neta Para ahorita ir por ti a tu cantón ¿Ahorita? Pues mira ¿Para qué dejas para mañana lo que puedes culiar hoy? La verdad Mira Yo voy Yo voy ahorita a tu casa Fíjate Ahora No sé Pidas permiso Que sea bien su palito Yo como les dije Yo mantengo mi palabra Mira Por esto O sea sí se me antoja Pero yo mantengo mi palabra Yo me voy al VIX de allá Que está de aquí Yo ahí me pongo Me he hecho una cenit Ya si ustedes en un momento dado O sea se ponen bien calientotes Y me hablan ¿Sabes qué? Un chenja el 20 para acá Porque te vas a aventar uno Pues órale Pero primero ustedes Ajá ¿Qué hubo? O sea Porque te voy a decir una cosa O sea porque si para mañana Llega esa pinche amiga Y te dice acá No que todo Y después le pregunto al otro Entonces Se va a armar el desmadre Como yo te dije Las cosas se arman en caliente ¿Sí o no? No, no, no Mira yo Yo te digo Yo puedo Yo entre semana no puedo De hecho yo ahorita No puedo salir Porque ponen la alarma ya Ay pues dile ahí A los patrones Que tienes una emergencia familiar Que alguien se enferma ¿Y qué va a hacer ¿Y qué va a hacer un rato? No yo los conozco No me dejan Ay a poco nunca hay emergencias Nunca hay emergencias Sí, sí hay Pero Ay van a decir Qué raro Todo el día anduvo muy bien Y ahorita ya ¿No? Pues por eso Pues ahorita Volvemos ¿Qué te parece si el sábado? Yo te prometo que sí O sea Está en dicho eso Está en pie Está en pie No crees que me voy a echar para atrás Ni nada No, mira Yo te lo digo neta Si te avientas para atrás Pues no sé Pero tú te vas a quedar con las ganas O sea Pues digo Pues para qué Como te digo Pues hay que Hay que Hay que Cumplir lo que uno quiere Y hay que darle cuerpo al gusto O sea La neta Sí Sí No, espérate O sea ¿Está hecho para el sábado? ¿Maldés? ¿Está hecho para el sábado? Sí Está hecho para el sábado Te prometo que para el sábado sí Pues yo la neta Bonita podemos hablar Y pues no sé Que el Aníbal Se haga pasar Por tu Pues si es tu primo Pues que llegue Que hay una emergencia No sé Todo el rollo Y pues yo voy por ti O que el Aníbal Vaya por ti Si viene para acá La neta Y mira Vas a regresar con una sonrisa No, no me van a dejar salir La verdad no ¿Segura? No, segura Te digo Yo los conozco O sea, no Bueno Ya está hecho Entonces ¿No te vas a dejar influir? Te prometo que no Te lo juro que no Este es un pacto de los tres ¿Eh? Ok, sí Ok Mi Aníbal ¿Vale? Ya está Yo voy por la otra ronda de chelas Aquí trabajando con ella Póngase de acuerdo Como si el capirucho El 69 de aperrí ¿Cómo? Pa' que se prepare Y toda la semana Se ponga bien Órale Va Voy por la chela ¿Claro o oscura? Hola Órale No, pues sí Te digo No sé Ya ves El blanjalito Platica chido Coparachido Todo el pedo Sí No, más que nada Es abierto Es bien chido tu amigo ¿Eh? Es muy chido tu amigo Sí, te digo que sí Ajá No sé ¿Tú qué opines? ¿Qué tranza? Dime Chingá La verdad Ahorita no me van a dejar salir Ajá Por eso ya te digo Yo tengo libres los domingos Y los sábados en la tarde Es más, este Me parece que el angelito Tiene su cámara Ajá Y el sábado pues Ya sabrás, ¿no? Ajá Es más, si no quieres que participe Pues que nos grabe Chinga su madre ¿Qué? ¿Nos grabe? Ajá No ¿A poco? Sí Ajá ¿O no? Ajá Chinga su madre ¿Y para qué nos va a grabar? Pues para que después Te lo regale yo Todas las noches Allá, ¿sabes? Viéndote esa mamada Viendo todo eso El trabajo que te voy a hacer Y todo eso ¿Todo, todo? Ajá Pero no ¿Seguro que no se van a A enterar ayer en Chiapá? ¿Mandé? ¿Seguro que no se van a enterar Ayer en Chiapá? No ¿Por qué se van a enterar? No se tienen que enterar de nada Ajá No manches Ya se me está calentando Estando a estar contigo ¿En serio? Neta Ay, es que a mí me dejaste inquieta Ajá ¿Te dejé inquieta o caliente? Inquieta Me dejaste en cijo No sé ¿A poco de verdad me creíste Que estaba yo con un güey anoche? No No Te estaba yo choreando No, ni Ni te creí No, ni te creí Ni te creí ¿La letra? No, no Te creí No, no te creí No, no te dije Te contorreí Es que te dije No mames Me voy a estar cogiendo Con otro culero Pero ni Entonces creo que sí La letra Este güey tiene una cámara ¿En mi cama? Ajá Y así Te digo Que no quieres que intervengan En el trío No hay pedo Que nos grabe Y nada más Que quede para ti Ese video Ajá Ya todas las noches Pues lo ves ahí en tu cuarto No sé A lo mejor Y me llamas Y vamos a coger otra vez No sé Lo que tú pienses ¿Y no sería mejor que no Este Que no hubiera intermediarios ¿Intermediarios? ¿Cómo intermediarios? O sea Que no haya otra persona Que nada más que yo Ajá ¿Cómo ves? No sé Como quieras tú Y así Después Ya te lo presento a él Ya si quieres Tener más Que una amistad con él Pues ahí es tu problema Ajá ¿No? Sí ¿Cómo ves? Sí ¿No? Ajá Sí ¿Eh? No mames Ya esté madre La tengo bien parada No mames ¿Neta? ¿Neta? ¿Y qué estás haciendo? Nada La estoy agarrando No quisiera venir tú a agarrarla Sí, claro ¿Y por qué no te esperas Para el sábado? Sí, el sábado ¿A qué hora sabes? ¿Eh? ¿A qué hora sabes el sábado? En la tarde ¿En la tarde? Ajá ¿A qué hora? Como a las 7 A las 6 Ajá Ajá Sí, no sé ¿Y a darle toda la noche? ¿O qué dirías? Nomás luego le bajó No, pues toda la noche Porque yo si me salgo Ya no puedo llegar aquí Ajá Ajá Sí, si quieres lo dejamos Para el sábado Ajá Pero no hay pedo Ahorita me meto al baño Y hacerme la cosa lula Bueno ¿Qué me queda? Ajá Trabajar a mano ¿Y a qué? Pues sí Pero tenías el día de ayer Y no me hablaste Ya hasta que yo te hablé Pero dijiste que estabas ¿Dónde? No ¿Cómo ves? Ajá O tú imagínate Imagínate así Tocándote todo ¿Ya? Sí, guía ¿Tú no? Ajá Ya Bájale ¿Eh? Bájale Ya ¿O qué haces? ¿Eh? ¿Ya te estás cerrando Tus pechos? Sí ¿Eh? Sí Ajá 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 Sí Imagínate todo eso Y tocando Te lambiéndote Toda, todas tus pechos Ajá Imagínate tus labios Ajá Oídos Tu cuello Ajá Imagínate tú ¿No? ¿Cómo ves? Sí ¿Cómo te encantaría? ¿Qué? ¿Que lo hiciéramos? Aquí está la chela Oye, ¿qué onda güey? ¿Qué onda güey? Espérate pa'l sábado No manches güey Espérate güey Espérate güey No, ve ya Ve ya cómo me dejaste la sala No, espérate Aníbal O sea, espérate ¿No qué? Si quedamos pa'l sábado Perdón güey Perdón mami Perdón 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 No, espérate No, sabes qué Vete por una cubeta Y límpiala ahí La neta O sea, ya Sí güey Perdón, perdón güey No, no, no Nada de perdón O sea, creo que estamos hablando Acá chido Perdóname güey Perdóname Chingada No, pues eso no es de brother O sea, tampoco hijo O sea Espérame, déjame ir a limpiar güey Habla con él tanto Lo hiciéramos Ponte la cubeta güey ¿Qué haces? Ya sabes dónde Ah, déjame ir a traer una cubeta Es de que no me voy a sentir Acá al sillón Espérame Leonidas ¿Qué? Es que, Uli No, que no podías ¿Yo qué hice? Yo no hice nada Pues no sé Pero no hay que ser adivino Pues, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué hizo, eh? ¿Para qué quieres que te diga? ¿Quieres que sea más explícito? No, ya, 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 ya Me imagino Sigo La neta Le dije que se esperara el sábado Se emocionó Y tú, creo que tú también te emocionaste Pero bueno Y eso no es todo Eso no es todo Falta lo peor para decirte de todo La neta ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Es que no lo puedo creer O sea, uno les echa la mano acá chido Y mira nada más lo que hace O sea ¿Te digo una cosa? ¿Qué? Pero no te vayas a enojar De lo que te diga No, dime No, espérame, Angelito Este, también que no se enoje conmigo Que me, o sea, que me perdone No, ya, ya, eso ya lo hacen el sábado Espérate Oye, Leonidas No, pues que no se enoje con ninguno de los dos Espérate Leonidas ¿Qué pasó? ¿Cómo se oye el Panda Show? Que esto es una broma A toda máquina Hola, Leonidas ¿Cómo estás? Es una broma de Aníbal De tu sobrino Aníbal Ahí está tu tía delante Yo ya me callo, hijo Yo ya me callo ¿Qué es eso? Es una broma de la radio Perdóname, disculpenme Te pasas Perdóname, perdóname Pero, pero, pero no manches Yo creo que se dan ganas Porque ya después Ya no era una broma Esto era pornografía ¿Qué me estás haciendo? Dime que te agrada Hacé chalas Hacé chalas Oye, no manches Digo De verdad, no manches Ya era pura pornografía Por el lado de ustedes ¿Qué hay? Ay, tibetá ¿Qué pasó, mi Aníbal? No manches Tu chón del 50, hijo Una cosa es acá Que te avientes el cachón De chido Y otra que ya Te la estás aventando Por el teléfono Y en radio, hijo No manches Y hasta me sentía Como en el enchufe, hijo Ya dije Esto ya no es el Panda Show Esto ya es el enchufe Oye, Aníbal Bueno, ahí está tu tía Adelante ¿Qué le dices? ¿Qué pasa, mi hijo? Es una bromita Ya sabes Del tiempo que no nos hemos hablado Si me ocurrió esta bromita No sé No sé A lo mejor y fue pesada Pero la verdad Discúlpame Si te ofendiste La verdad Perdóname O sea Ya sabes Que te quiero un chingo Y o sea Ya sabes El cotorreo con nosotros ¿No? ¿Cómo es esta familia? No manches Puro cotorreo contigo En serio Chale, no manches Oye, ¿por qué no se ponen A trabajar en un hotline? Algo así Oye, pero es neta Es neta Ya hablando en serio Ya hablando neta Si se traen ganas a ustedes ¿Verdad? Pero cabrón No, no sé Pues dije Pues ya ¿Por qué no de una vez Quedan pa'l sábado Y en su mano En caliente Le dan crana La crana Y pues que Ya me guiñé Mi tía Pues ya Ya me ha vendido Tacañones Ustedes De verdad Ay, Leonides Ay, Leonides De verdad Tacañones Oye, este No, ¿cómo crees? No Ya sabes que yo no me enojo contigo Ah, ya sabes que te quiero un chingo Ya sabes que te aprecio un montón Y ya sabes ¿Cómo es? ¿Cómo soy? Más que nada Ya sabes Más que nada Te hice esta bromita Pues por el tiempo Que estuvimos distantes Y todo el desmán Y yo todo Todo el rollo Ya sabes Lo que vino Ya Esta fiestita Estuvimos Pues nos vino a encontrar otra vez ¿No? Oye, ¿tenían tiempo que no se veían o qué tranza? Ya tenía tres años Tres años ¿Y por qué perdieron el contacto? Pues no sé Ya sabes Yo me fui un rato para el gabacho Y así anduve Y la perdí La perdí Del perro O sea De menos hay para que Apretaditos Pero pues igual Para que lo utilicen Y saquen sus pasiones Que te hayan dentro No, yo creo que Yo creo que va a ser más cómodo Un hotel, ¿no? Oye, pues ahí hablan ustedes En privado Y ahí me platicas después No, Aníbal A ver si realmente Oye, Pandita ¿Qué pasó, caralita? Mande No, a tu mamá Sí, ya la voy a invitar Yo no te preocupes Hijo de la chilindrina Bueno, y es porce bien Y pues dulces sueños, ¿eh? Ay, gracias Igualmente Bye, bye Oye, no manches Aníbal Te llevaste la broma Iba todo poca Ya después te la empezaste A tirar por el No manches, Pandita Oye, no manches Es que parecía Parecía la broma Del perrito en Estados Unidos ¿Qué pasó, hijo? ¿Sabes ahorita Todos los que nos ¿Qué me salió, güey? Espérate, ¿sabes? Todos los que nos están Escuchando por internet ¿Sabes cómo están Dejando sus computadoras, güey? Sí, güey O sea, no Así no es el asunto, hijo No manches, Aníbal Te mando un abrazo Cuídate mucho, hermano Te mando un abrazo ¡Gracias! A ver, mi amor Dime, dime, dime No, pero eso Si me has soñado tú Tú más o menos Me has soñado Imagínate Yo atrás de ti Dándote cariño, mi amor Dándote todo Todo, todo, todo Todo tu cuerpo Es más Quitándote tu tanguita Con mis dientes Imagínate todo eso Oye, ¿y cómo sabes Que hizo tanguita? Ah, ya ves ¿Se ve o qué? La otra vez en el vestido En el vestido Que te pusiste rojo En la fiesta Imagínate Pues se te veía Toda tu tanguita ¿A poco me diste Con el vestido rojo? A huevo Pues todos me chulearon Que me veía yo Preciosa con el vestido Ahí está Mira, imagínate Es más Ese día te quería Yo, es que te dije Pero Te echaste de mamona Tú Que querías coger Con el jarocho Y la chingada Ay Guaja No, ¿qué dices tú? Pero tú ¿Cómo estabas bailando Aquí bien pegadito Con la vieja esa? ¿Mandé? Tú empezaste a bailar Aquí bien pegadito Con la vieja esa Ah, pero Porque tú me cortaste No mames Oye, pero Pero no empiecen Con reglas Están hablando Como marido y mujer O sea, pues esas son chingaderas Pues Pues se supone Si él tiene derecho A ver otras viejas Y tú Esa es una familia O sea, espérate Si no eres su vieja León Lile Ella te está diciendo Que te vio La tanguita Que se le antojó Sabrecito y todo No, es que Es que, ¿sabes qué? Te juro que Mis hermanas Y mi cuñada Me dijo Me chulearon Con el vestido No, Lile Dices que te ve Ella es preciosa Te ve Pero bien buena Imagínate Que me está diciendo Que también ¿No? No, por eso Yo te dije Que te vi A ver, neta Ese día Que queríamos Que, bueno Que estar solo contigo Pero A mí no te Pues está en tu Sin chemplar Y hablarla Y ya te vas Pero pues La verdad Me dio coraje Porque te vi Con la flaquita Por eso ¿Te dio coraje? Sí, me dio Mucho coraje Que te hayas ido Con la flaquita Pero ya, bueno Ya Deja ese tema ¿No? Ok, dejamos ese tema Estamos con los celos Y todo Con los celos Y todo Pues así No se puede Ah ¿Por qué Sientes celos Imagínate Sientes celos O a poco Tú Angelito Sentirías celos Conmigo No Espérate Si yo no quiero Aventarme un palo Contigo Hijo Yo no Hijo No No Espérate Yo no Qué cochinos Oye Pues lo que me está preguntando Me está preguntando Pues yo qué Pues no Pues no Se me hace que Se me hace que Si son así Bien jotones Ustedes No Pues con la leonides Yo sí me aventaba Pero tú eres como mi hermano ¿Cuántas veces estamos Cuántas veces acá Y todo el rollo Ay Ni cuando nos hemos puesto A jugar espadachines En el baño Pues no No Espérate Ay Qué cochinos No Pues es como te digo No Yo tengo mi sexo Bien definido Yo igual Pero oye Este Angelito Clarita Yo no No me gustan Las mujeres ¿Qué pasó? De hecho No me gustan Las mujeres ¿Entonces? No Me encantan Ay Ya empiezas Con tus mamadas Como siempre Bueno Dejar todo ese Pinche tema Dejar todo ese Pinche tema Pero ¿De qué estábamos hablando? ¿A qué hay que hablar De dos ¿A qué hay que hablar De dos cuestiones? Y ya Ya hablando Acá derecho ¿Cuál es el sobrino? Salud Salud No Pues yo no soy el sobrino Yo soy Angel Que impidia La de ustedes Que yo ya no puedo tomar Oh Mira Aquí hay de dos Una ¿Qué onda? ¿Cuándo salimos tú y yo? Esa es una O sea Si realmente Quieres que empezamos De conocer Pues sí Si empezamos a conocer Pues sí Pues digo Para empezar Nos vamos al cinito Tomamos un cafecito Platicamos Lo platicado Y todo Y nos conocemos más Uno Dos Que una Con lo del Aníbal Y tú seas sí o no Aníbal ¿Me das permiso? Si ya sabes Mi amor No hay pedo Si mi amor ¿Me das permiso? ¿Ir a pasear con Angelito? Pero siempre y cuando No le prestes ¿Eh? No ¿Cómo crees? Ya sabes que Tienes que ser yo Y no más yo ¿Eh? Ay claro Obvio que sí No se lo tienes que prestar A nadie más Si ya No te acuerdas Si quedas con él Podemos hacerle ¿A qué? Mira Mira ¿Tú qué opinas ¿Qué opinas De la infidelidad Leonides? La neta No, no, no Porque no te estoy poniendo Al cuerno Ni a ti Ni a él No, por eso Que tú me hiciste Que hacerme el rollo Mira Yo puedo ser de verdad Tan abierto O sea A mí me gustan las cosas Bien que de repente Oye sabes que Se me antoja un palito Acá con mi sobrino Pues órale Pues va Y pues digo Y así dime ¿Cuándo nos va a ser infiel Acá Leonides? Pues nunca Pues va a tener Pues va a tener Dos aguas De dónde escoger ¿O no? Claro Pues ahí está Pero bueno Como te estaba diciendo Hace rato De lo atrasado O sea A ti A ti fue la amiga Y te dijo de cosas ¿Sí o no? Sí Dime Dime todo lo que te dijo la amiga Te juro que me dejó No sé Pero me dejó muy inquieta Pero a ver Dime 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 ¿Qué te dijo la amiga? O sea Hablamos neta Yo te dije todo Dime todo lo que te dijo la amiga No Pues eso fue lo que me dijo Es que no mames O sea ¿Cómo con el sobrino? ¿Qué pedo contigo? Y yo Ay Dice No Pues eso no estamos hablando de putas O sea No De verdad No Es como yo te dije O sea Yo creo que una mujer Cuando se le utiliza ese Ese Tecnicismo O sea De las palabras mencionadas Yo creo que es cuando una mujer Va y se revuelca con uno Y después con otro Y después con otro Y después con otro Y que lo hace por dinero Bueno Pero Pero cada mujer sabe cuál es su necesidad Pero Pero espérate Aquí hay una cosa Eso es cuando una mujer es prostituta Y creo que ese no es tu caso O sea No ¿A poco tú Obvio que no? ¿A poco tú cobras por tener sexo? Claro que no Entonces no eres una prostituta Una Otra cosa Es cuando es una mujer cachonda Diferente Y que en un momento dado Quiere tener Quiere Quiere ¿Cómo se dice? Quiere Tener sus fantasías sexuales O sea Es diferente O sea Es lo que te digo Hay que utilizar la cabeza O sea Tu pinche amiga ¿Quién sabe qué fue Y te dijo Y de todo el rollo? Pues no Pues no se vale ¿Pero sabes qué le contesté? ¿Qué? ¿Sabes qué le dije? ¿Qué le dijiste? Si me voy a acostar Así Y me las pide el pinche perro Si el perro me las pide El perro se las doy Porque son mías Y te vale madre ¿Y qué te dijo la perra Hablando de perros? Y si Y si Y si mi sobrino me gusta Pues me voy a revolcar con él Y si su amigo me gusta Pues me voy a revolcar con él Y cuál es el pedo O sea, ¿no? ¿Y qué te dijo la pinche amiga? Esas no son amistades Esas no son amistades ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué te dijo? Que me fuera a la vera ¿Neta? Sí Y le hubieras dicho Pues sí Pero la de mi primo Sí Le digo Siéntate pendeja Le digo Le digo Te espantas de ella Y bien que te andas colgando Le digo Y se enojó conmigo Pero bueno Ahí me va de ella Y después se contentará ¿No? Bueno, entonces Mira Aquí Hagamos una cosa Yo no sé Aquí tú ¿Qué opinas, Aníbal? Pero yo Ya sabes Que yo trato De ser bien centrado Tú 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 Leonidas ¿Realmente quieres Aventarte el palito Con el Aníbal ¿Sí o no? La nota Sí Tú Tú ¿Quiénes ¿Sí o no, carnal? La nota Bueno Ya sabes Bueno Entonces Hagamos una cosa Mira Hagamos una cosa Yo no Yo no sé Contigo Leonidas Que los nuestros Aparte Yo me ofrezco Neta Para ahorita Por ti a tu cantón ¿Ahorita? Pues mira ¿Para qué dejas Para mañana Lo que puedes Culear hoy? La verdad Mira Yo voy Yo voy ahorita A tu casa Al fin que es la hora No sé Pidas permiso Que sea bien Su palito Yo como les dije Yo mantengo mi palabra Mira Por esto O sea Sí se me antoja Pero yo mantengo mi palabra Yo me voy al VIX de allá Que está de aquí Yo ahí me pongo Me he hecho una cenit Ya si ustedes En un momento dado O sea Se ponen bien calientotes Y me hablan ¿Sabes qué? Un chenja el 20 para acá Porque te vas a aventar uno Pues órale Pero primero ustedes Ajá ¿Qué hubo? O sea Porque te voy a decir una cosa O sea Porque si para mañana Llega esa pinche amiga Y te dice acá No Y después le pregunto Al otro Entonces Se va a armar el desmadre Como yo te dije Las cosas se arman en caliente ¿Sí o no? No, no, no Yo Mira Yo te digo Yo puedo Yo en tres semanas No puedo De hecho Yo ahorita no puedo salir Porque ponen la alarma Ya Ay pues Dile ahí a los patrones Que tienes una emergencia familiar Que alguien se enferma hoy ¿Y qué va a salir un rato? No Yo los conozco No me dejan Ay a poco nunca hay emergencias Nunca hay emergencias Sí, sí hay Pero Ay van a decir Qué raro Todo el día anduvo muy bien Y ahorita ya ¿No? Pues por eso Pues ahorita Volvemos ¿Qué te parece si el sábado? Yo te prometo que sí O sea Está en dicho eso Está en pie Está en pie No creas que me voy a echar para atrás Ni nada No, mira Yo te lo digo neta Si te avientas para atrás Pues no sé Pero tú te vas a quedar con las ganas O sea Pues Pues digo Pues para qué Como te digo Pues hay que Hay que Hay que Cumplir lo que uno quiere Y hay que darle cuerpo al gusto O sea La neta Sí Sí No, espérate O sea ¿Está hecho para el sábado? ¿Mandé? ¿Está hecho para el sábado? Sí Está hecho para el sábado Te prometo que para el sábado sí Pues yo la neta Bonita podemos hablar Y pues no sé Que el Aníbal se haga pasar por tu Pues es tu primo Pues que llegue Que hay una emergencia No sé Todo el rollo Y pues yo voy por ti O que el Aníbal vaya por ti Si vienen para acá La neta Y mira Vas a regresar con una sonrisota No, no me van a dejar salir La verdad no ¿Segura? No, segura Yo te digo Yo los conozco O sea, no Bueno Ya está hecho entonces ¿No te vas a dejar influir? Te prometo que no Te lo juro que no Este es un pacto de los tres ¿Eh? Ok, sí Mi Aníbal ¿Vale? Ya está Yo voy por la otra ronda de chelas Aquí trabajando con ella Póngase de acuerdo Como si el capirucho El 69 de aperrí ¿Cómo? Para que se prepare Y toda la semana Se ponga bien Órale Va Voy por la chela ¿Claro o oscura? Hola Órale Ah, pues sí Sí te digo No sé Este Ya ves El angelito Platica chido Coparachido Todo el pedo Sí No, más que nada Es abierto Es bien chido tu amigo ¿Eh? Es muy chido tu amigo Sí, te digo que sí Ajá No sé ¿Tú qué opines? ¿Qué tranza? Dime La verdad Ahorita no me van a dejar salir Ajá Por eso yo te digo Yo tengo libres Los domingos Y los sábados En la tarde Es más Este Me parece que el angelito Tiene su cámara Ah Y el sábado Pues ya sabrás ¿No? Ajá Es más Si no quieres que participe Pues que nos grave Chinga su madre ¿Qué? ¿Nos grave? Ajá No ¿A poco? Sí Ajá ¿O no? Ajá ¿Y para qué nos va a grabar? Pues para que después Te lo regale yo Todas las noches Allá, sabes Viéndote esa mamada Viendo todo eso El trabajo que te voy a hacer Y todo eso ¿Todo, todo? Pero no ¿Seguro que no se van a A enterar allá en Chiapas? ¿Mandé? ¿Seguro que no se van a enterar Allá en Chiapas? No ¿Por qué se van a enterar? No se tiene que tener De nada Ajá No manche Ya se me estoy calentando De estar contigo ¿En serio? Neta Ay, es que a mí me dejaste inquieta Ajá ¿Te dejé inquieta o caliente? Inquieta Me dejaste en chico No sé ¿A poco de verdad me creíste Que estaba yo con un güey anoche? No No No, te estaba yo choreando No, ni te creí No, ni te creí No, ni te creí ¿La letra? No, no te creí No, no te creí No, no te dije Te cotorreí Es que te dije No, mami Se va a estar cogiendo Con otro culero Pero, mami Ajá Entonces, creo que sí La letra Este último una cámara ¿En mi cama? Sí Y así Te digo que no quieres Que intervengan En el trío No hay pedo Que nos grabe Y nada más Que quede para ti Ese video Ajá Ya todas las noches Que los ves a mí en tu cuarto No sé A lo mejor Y me llamas Y vamos a coger otra vez No sé Lo que tú pienses ¿Y no sería mejor Que no hubiera intermediarios? ¿Cómo intermediarios? O sea Que no haya otra persona Que nada más tú y yo Ajá ¿Cómo ves? No sé Como quieras tú Y así le quieres Después Ya te lo presento a él Ya si quieres Antes Quieres tener más Que una amistad con él Pues ahí es tu problema Ajá ¿No? Sí ¿Cómo ves? Sí ¿No? Ajá Sí Sí No No mames 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 ¿Qué hubo le? Ok Oye Eh Me estaba diciendo Este Aníbal Que si puedo Yo ahorita no puedo Bueno de hecho Yo entre semana No puedo La verdad No hay fijón No hay fijón Pues no Aníbal Como quedan No hay que forjar Forjar la situación O sea Si no se puede ahorita Pues igual vemos para después Aquí lo que hay que Hay que hablar Hay que poner Este Las fichas sobre la mesa Como ahorita en el dominó Hay que platicar Hay que dialogar Como quedamos todos Maduramente Porque se está hablando De una situación Bien delicada Más que Pues dice que Que son familia Pero Leonid Tú me dijiste Que es segunda O sea Pues eso Como que no va Pero Pero Hay que Hay que platicar Pues yo creo Yo creo que De eso se trata ¿No? Digo Ya después Bueno tú como hombre Pues eso es tu punto de vista ¿No? Sí Que pues Tiene nada de malo Y ya sabes Toda la onda Y Te juro que me dejaste Muy inquieta Muy Pensando mucho ¿En qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Pues platica En tu animal ¿En dónde? ¿Cómo? Es de que Te dejó pensando mucho Te lo imaginabas A su A su elemento No Espérate Estamos acá Tranquilos No caigas en la corriente Es de las corrientes Espérate Estamos chidos ¿No? O sea La neta Aníbal Espérate Pues cálmate Aníbal No caigas en la vulgaridad ¿No? Ok Perdón Perdón Entonces yo creo que Yo creo que Hay que hablar acá chido La neta A ver A ver A ver Ángel Tú Tu punto de vista Dices que es ese ¿No? ¿Que qué? Bueno Tu punto de vista Dices que Que no importa Que somos de la familia Y que Pues chárate No Ya me aventaste Ahí tu chorote Ah Espérate Pues como que chorote Estábamos hablando Pues yo creo que no tiene nada de malo Pues que se vende su palito Pues que tiene No Que estoy cambiada Platicar Dialoguemos Y bien te lo dije Si hay algo Pues chido Y si no Mira Como cuates Yo ya le dije A Aníbal Esto es para entenderse Y es cosa de madurar Claro Angelito ¿Quieres otra chera? Zora Va Si Este O sea la neta ¿Te pasa algo? Dime Digo Somos amigos No Algo te movió Algo cambiaste Algo te dijeron Consultaste con alguien Dímelo La verdad Pues así como vamos a empezar A hacer una relación De amistad Acá Va a entender Y todo Como yo te dije Yo quiero algo serio Y chido Incluso a tal forma De hecho Ahorita Que después de que colgamos Vino una amiga A hablar conmigo ¿Y qué te dijo la amiga? Ay ya sabes Me aventó Y su pinche chorote Que como crees Y que es tu sobrino Y que no mames Pero tú le platicaste O cómo se enteró Qué rollo Sí Yo le platicé Porque me dio Muy rara O sea Muy inquieta Y todos nos platicamos O sea Somos como Como hermanas O sea Ni a mis hermanas Les tengo tanta confianza Como a ella Pero Leonides Yo creo Digo con todo respeto Mira yo creo que Todas las personas No pensamos Como pensamos todos No No todos pensamos Igual Y tú de entarda Le platicas A una fémina O sea Una dama Le dice Oye sabes que Acá me voy a aventar Un romance Como lo platicamos ¿No? Con el peps Es que te va a decir Oye espérate Pues no Ave María Santísima Sí oye No mames Estos cobritos Que tengo contigo Yo dije Ay estas pendejas Leota ¿Qué onda? Por eso Por eso Por eso Por eso Yo te recomiendo Una cosa Chida Y de recomendación Bien personal Mira Son asuntos Tan delicados Que no todos Todos podemos Pensar Lo que pensamos Con madurez Como yo Como yo Te lo exponía Y te lo expresaba Hace rato O sea Yo creo que Hay que tener Mucho cuidado Con quien Se platican Las cosas ¿No? Con quien Sí claro Claro Con que amigo Porque como Por ejemplo Es como si Aníbal Cuando estábamos Platicando de ti Acá todo chido El rollo Ay pues Que onda Pues Sabes que Se me antoja Mi tía Todo el rollo Y todo el asunto Y de repente Me dijo Oye pues Vamos a aventarnos Un tercio Todo el rollo Y yo Este El asunto Y ni modo Que le diga Oye espérate Pues como está El asunto ¿Sí me entiendes? Sí ¿Qué haces? Nada Ah Pues es que Estoy platicando Y de repente Oye mucho ruido Sí es que Le subí a mi radio Ah también Te estás poniendo Órale Está cogiendo Con otro Quiero llorarme Bájale pinche Maguarra Pero que Ya te estás poniendo Prendidota ¿Verdad? La neta Es que con esta ¿Ya escuchaste Mi canción? Ya ya ¿Cómo la canta? ¿Quién la canta? Yair Ah Pues es que yo no sé mucho Me encanta Yair No me digas Te lo juro Bueno Entonces Este ¿Qué armamos? Ay Dios mío Deja pensarlo Pásame el angelito Pásame el angelito A ver Pues descuélgale otra bocina ¿Qué onda Ronides? Entonces ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿La vamos a armar o no? Dime tú La neta La neta La neta La neta La neta La neta Te vamos a satisfacer Es bien poca madre Una vez te lo digo Deja pensarlo No a modo de que te consiga Es que vamos a hablar de brothers O sea No No me digas eso Ángel Pero entiéndeme Pregúntalo Aníbal Siempre te hago las cosas Que traigo A ti A ti A ti algo te dijeron O sea Tú piensas Pero Ay es que razona No pues por eso Creo que hace rato Platicamos chidos Éramos dos buenos amigos Y utilizamos la razón No Angelito Angelito ¿Qué? Angelito Perdón No 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 creo eh No creo que haya cambiado nada No yo sé que no Pero la amiga la influyó o algo Porque mira Estábamos hablando bien chingón O sea la verdad Las cosas hay que hablarles Como son Sí Estábamos hablando acá Como gente adulta Que somos Estábamos platicando Todos los antecedentes Incluso hasta yo te dije Leonides ¿Sabes qué? La neta Y aquí está Y aquí está El Aníbal ¿Sabes qué? A mí me interesa conocerte O sea Y yo quiero tanto a este cabrón O sea Lo quiero tanto Y la verdad Te conozco De lo que me ha platicado Que es Va o sea Órale ¿Quieren? Avíéntense un palo Pues ¿Qué tiene? O sea la neta Pero Pero yo no sé Pero como que Cambias acá Y eso Eso la neta A mí no No me gusta Porque eso se le llama Volubilidad O sea Es que eres cambiante Y pues creo que no O sea O nos vamos Derecho O no Porque imagínate ¿Qué es lo que te digo Dado como con la madurez No vas a involucrar Lo familiar Con lo personal Después de aventarse Su palito La neta Es como yo digo Por eso te digo Que no me Siento la cambiadera Es que es Es que es obvio Que cuando estoy sola Yo pienso de una manera Y vienen y me cambian O sea Platican conmigo Y me cambian No pues imagínate Entonces todo mundo Te influye Pues eso no se vale O sea O es blanco O es negro O es coca cola O es pexi O sea pues Te tienes que ir Por una La neta O es clara O es oscura Bueno ¿Tú qué quieres? ¿Quieres que tenga yo relaciones con los dos? No Yo lo que quiero Mira Yo la Aníbal lo quiero un chingo Como te dije Es como un hermano Pero Yo mira Yo te digo una cosa Y te lo Te puedo hablar ¿Te puedo hablar como hombre? Sí Hablame como tú quieras Mira Mira O sea no porque me veas Que yo cambio ahorita No Y yo Yo hablo porque Mira yo le he dicho a la Aníbal Para mí la mujer es mis respetos Porque venimos de ella Por eso yo hablo Trato de hablarte con todo respeto Pero por hecho estoy pidiendo autorización De poder hablar como hombre O sea No No te preocupes Pérate Pérate Aníbal Mira Mira Si coges o no coges Con el Aníbal Me viene valiendo madre La neta O sea por eso te dije acá chido O sea Pero se entiende De una situación Muy sentida de adentro Porque Aníbal ¿Desde cuándo me dijiste Que tenías ganas De venderte un palito Con tu tía? La neta ¿Desde cuándo? A ver Dime Vamos a hablar netas Dile desde cuándo Y dile cuántas veces Te has metido al baño A hacerte tus chaquetitas Díselo Pero hablemos neta No Ya se lo dije ¿Desde cuándo? O sea Que si Puedes ir trabajando Allá en el estadio Ya tiene más de tres años O sea Y ves que te empecé a contar Para que tengo una tía Así ya está Pero lamentablemente No tengo su teléfono Y ya Total lo conseguí Pero pues si la neta Si ya le dije Que le platicaba Ángelito Que si la neta O sea Quiero coger contigo Y la neta O sea La neta Te gusto Te traigo un pendejo ¿No? Con todas las palabras No No Ya sabes que sí Pero pues o sea También Sí A poco también Tú no O sea No quieras coger conmigo Hola O qué madre Soy tu No te paso ¿Qué te pasa? Sí Sí me pasa Dile a la neta ¿Cuántas chiquititas Te has hecho hijo? La neta Ah me he hecho un chiquito A su salud Y a su salud Ay Desgraciado Con razón Te sueño Ahí está Hasta me sueñas Mira 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 Estamos hablando acá Netas Entonces como tú dices O sea Y el día de mañana Entonces le vas a platicar A una amiga Y después al otro Y después acá viene La revoltura Acá de la tatema O sea Esto se hace Chido acá Para Para que él Pues Pues saque Lo que trae Y desfoque acá El rollo Igual tú O si no Después se influye En terceras personas Es lo como yo te dije O sea Yo por qué crees Que trato de ayudar A mi hermano Porque quieras o no Pues hay que ser maduros En la vida Obvio O sea Y si yo quiero algo contigo Y vamos a salir Y todo el rollo Y acá Y llegamos a armar Algo chido Qué chido Pero que yo sepa Que tú cumpliste tu fantasía Y te aventaste un palito Con el aníbal ¿Sabes cuándo me vas a engañar? Cuando me des La dirección de tu casa Angelito No cálmate Estamos hablando chido No empieces con tus mamadas Hijo O sea Pérate No No Pues es que luego Empieza a bromear Acá el güey O sea Si estamos tratando Un tema chido Sí Sí Pero pues creo que Estamos hablando acá Un tema delicadón Por lo que yo Porque yo te dije Cuando hablamos Sabes que Hablamos a rato Y hablamos como Ya después si quieren Nos podemos echar desmadre Pero pues No, no, no juguemos Con todo el rollo La neta Con algo sagrado Pues imagínate Imagínate O sea Lo que quiere Y te voy a decir Lo que él me dijo Sabes que tengo ganas De mi tío Ponerme la de perrito Y darle por destrucción Y no dijiste Aníbal Ay, qué bola ¿Sí dijo? No, mira Por esta Dile, dile Mira, mira Mira Para que veas Que no estoy mintiendo Mira Por esta Aníbal Dile todo lo que me dijiste Cómo te la querías poner Dí, dí Pratícaselo tú Y mira Yo me callo Yo me callo Pratícale güey Que salga de tu voz Si invitamos a Angelito No, mira Podemos hacer algo O sea Ustedes se avientan Su quien vive Todo el rollo Yo les dejo todo Aquí ya sabes Angelito Que esta tu casa Es mi casa Este, Aníbal Sí, sí, gracias Tú nada más me hablas Por teléfono Yo voy a estar cerca Ya ves que ahí está El villar enfrente Este, ya de repente Si de repente Leonidas dice Pues quedan prendidos Cámara me hablan Yo me subo el de Pues armamos la revolución Eso que digo, ¿no? No, pues Hay que darle gusto Al gusto Es que tiene de malo No, Leonidas Oye, ya entrando acá En chidas cosas Acá hay entradas Leonidas ¿A poco no te gustaría Con el Con el Aníbal Y conmigo? Pues yo no soy mal parecido No, yo ya me vio ella No soy mal parecido Bueno, no, Leonidas Y no es por dar a veces Pero calibre 24 ¿En serio? ¿En serio? Si un día Si un día De verdad Estábamos en el Estadio Platícale ¿Estamos en el estadio? Este Estaba en todo el rollo Entonces A mí me andó del baño Y de repente fue Pero de repente Tenemos así como la costumbre Pero no es mala onda Ni porque sea homosexualismo Si yo de repente Volteas a ver No sé si ha pasado Cuando tú vas al baño Con las mujeres Pues no Porque es difícil Porque acá tenemos Mijitorios Entonces como que Volteas a ver la cabeza Como que se te va ¿No? Y a veces pues ves al enemigo ¿No? Entonces es lo que le pasó Aníbal Y cuando viste ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste Aníbal? Platícale ¿Qué dijiste cuando viste? Platícale Platícale No Dije Pues te la cambio Compártelo Eso me dijo Me dijo Te la cambio Pues qué pasó Si es mía Es mi metralleta Si o no Pero como que te la cambio Te cambiaba yo por la mía Oye ¿Pues que tú no la tienes Así como eres o qué? ¿Mande? ¿Te dio envidia o qué Aníbal? Este No tanto Este Ahí nos damos un quien vive Yo y él ¿Ahora te damos un quien vive? ¿Mande? Se la van midiendo Este Si Sacamos un metro ¿Verdad Angelito? Si Si No 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 seas mentiroso Fue a cuartas hijo Fue a cuartas Más a rato ¿Ya se durmieron tus patrones? No Ahorita llegan Lo que pasa que fueron al súper Y llegan del súper Y pues hay que acomodar Entre todos lo acomodamos Pero no creo que me tarde mucho Nosotros vamos Oye nosotros vamos a echar una dominada Una dominocito y todo ¿Quieres que te hablemos más a ratón Ya cuando estés en tu cuarto Y pues platicamos acá chido? Bien chido Este Como a las diez Órale ¿Te parece? Te hablamos Ya ni tú ni yo A las diez y cinco A las diez y cinco Ok No te voy a olvidar No, no, no Vamos a estar en la nivel Dile que vamos a estar haciendo ¿Cómo vamos en el juego del dominó? A ver platícanos No, vamos a echar dominó A cada De chelita Y no sé Ya si te Si te animas Acá estamos cerquita del estadio Si tú estás cerquita igual Y si quieres Te invitamos Y no sé No, espérate No, no, no Espérate Espérate Aníbal No, no, no Yo te digo una cosa Vamos a hacerlo adulto Como siempre lo he dicho Hagamos una cosa Mira Tú y yo nos echamos Nuestro juego de dominó Ahorita Y vamos por una chela Ella que termine sus quehaceres domésticos Y a las diez y cinco Le hablamos por teléfono Echamos una chela Todo el rollo Pero bueno Pero vamos a platicar Como adultos, Leonides Sí Como adultos O sea Pero ya hablamos chido O sea Ya está la introducción Creo que nos quitamos máscaras Acá de familia Y tú ya me sabes que Pues sí Y quiero acá Y todo el rollo Platicamos chido Si te animas Estamos cerca en el depo Y te lanzas de una vez Y si no Pues programamos Y si no de plano Ya sabes que Pues ahí muere O sea Diez y cinco Y sirve Para que puedas hablar Claro y bien y todo ¿Te late? Ok Órale Te marcamos al ratito Te late Órale Órale Sáquate el dominó Aníbal Sácatelo Te hablamos al ratito Bye Nos vemos Bye 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 No manches Disculpa Te dejamos al ratito Ya sabes que tal es Oye pero por favor Si alguien conoce A la señora Leonides No le hables Si los pido por favor Señores Esta broma Obviamente Por su alto contenido Y temperatura La vamos a seguir En internet En punto De las diez De la noche Así que Esta la vamos a dejar Pendiente Así que Aníbal No me cuelgues Prepárate porque el ratito Le vamos a dar Continuidad a esto ¿Ok? No me cuelgues señores Así que Por internet Seguiremos en punto De las diez De la noche Ya se imaginarán De todo lo que vamos a hablar Así que antes Yo voy a ir a publicidad No me tardo en vivo Desde el Pandegul Center Las bromas están aquí Oh yeah Bueno Un minuto Después de la hora En este Lunes Ocho de octubre Del dos cero cero siete Transmisión exclusiva Para Bandashowradio.com Oigan De verdad Son una bola De morbosos Todos ustedes Es impresionante Este La cantidad De audiencia Que tenemos Pero como somos Los mexicanos ¿Verdad? Esperando el morbo Para ver Que dice La La Leonides ¿Qué pasó mi Aníbal? ¿Ya estás listo güey? Ya güey Oye Platíqueme ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Aníbal? Oye Este Pero Este que elante De ese chaval Si me gusta un chingo Pero hay otra Que me gusta un chingo También güey Pero Pero ¿Quién te gusta un chingo? ¿Tu tía? No Tu mamá güey Tu mamá Si estamos hablando De la tía Si estamos hablando De la tía Ah Pues también tu mamá güey Oye ¿Qué onda con tu tía? Hijo Es que estoy impresionado El tipo de golfa De tu tía güey No La verdad Se ve que le reencanta Le reencanta La mazacuata Hijo O sea No manches No manches De verdad Digo No lo puede ser Al aire hace rato Pero Regolfotota Tía No manches güey O sea Está a punto Prácticamente Ya se dio Que tú eres su sobrino Se la Se la deje Cayetano Hijo No manches Por qué no Mejor Hacemos el asunto Digo Quedamos que hablar Y le vamos a hablar Y por qué mejor No le decimos Que es broma Y pues en un momento dado Imagínate tú Con tu tía Imagínate Tía 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 Porque la neta Tu tía está bien prendida Güey No manches No Tía Pero pero ¿Para dónde llevamos la broma? Platícame ¿Qué quieres hacer? No pues proponerle el trío Acabar con el trío Que ella acepte el trío O sea tú Desde que me hablaste Quieres el trío Tú 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 Me llamaste hace una hora Y cacho Que estamos con esto O sea tú quieres el trío Realmente Estás enfermo sexual No por eso es que eres el trío No 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 Es para cotorrer Bueno entonces Acuérdate Oye cómo Cómo le hacía Cómo me llamaba yo Este Ángel Ángel Y cómo decía Porque hablaba medio chistoso Cómo hablaba el ángel De lo pensado De lo pensado De lo dicho Porque hablaba De lo pensado Así medio como Que tartamudea Ay a ver Déjame acordarme Para que no me vaya a cambiar A ver si me pueden soplar A ver Vamos a hablar Tú y yo somos Somos amigos ¿No Aníbal? Así es Somos Somos carnales Entonces ¿Cómo dices La Leonides? La Leonides Vamos a hablar La Leonides Pues para Pues para hacerle Sandwichito ¿Tú ¿Tú qué prefieres? ¿Por delante O por detrás? Por delante No pues por detrás Pues así que Ponte en cuatro Bien entonces Entonces recuerda Recuerda Estamos en mi departamento Estamos echando chelas Así es Dominó Estuvimos en una sesión De dominó Ya hablamos Para hablar tranquilitos Compadre Y lo que salga Y lo que resulte Ok Lo bueno es que estamos Por internet Ya podemos llevar esto Al tono que queramos Así que Mande Mande Manda Ya podemos decir José Díaz Ya Ya puedes decir Te digo una cosa Compadre Hey Chinga tu madre No No es cierto No es cierto No es cierto No Que soy yo Bueno Bueno ¿Qué tal? ¿Qué haces? Hola mi amor Aquí pensando en ti Ajá ¿Qué haces? ¿Me aturbaste o qué? No ¿Qué haces? Estoy Me estoy Bañando ahorita Ah ¿Te estás bañando? Ajá ¿Cómo? ¿No nos invitas o qué? Uy no Nos corren a todos No mames Sí Ajá Ahí va Clara Clara O obscura Carnal Clarita Clarita Este grito Y ¿Qué haces? ¿Qué nos dominó? ¿Ah sí? ¿Ya está Embriagos? Ah No Apenas llevamos como 5 o 6 más o menos Aquí está tu chelita Ah no Con 6 o 7 no se enteran Ah no Todavía no Nos cuelga nosotros para que nos empedemos Ajá Y ya más pedos pues aguantamos más el Ya sabes que ¿no? Ah sí No Sí ¿Y de ahí se van a ir a un bar o qué onda? No Pues te queríamos invitar para hacer el trío Pero pues no sé ¿Tú qué dices? No Corazón Yo ya no puedo salir ahorita Ya estoy encerrado en mi jaula Ajá ¿Cómo ves? Te vas a estar con otro culero nomás me escogiendo ¡Ay no le vistes! ¡Hay que ponerle play! ¿Cara de qué me viste o qué onda? ¿Entonces? No Yo no porto de gente Ah sí Luego tú ¡Ay me voy a portar mal contigo! Ajá Ajá ¿Y con el angelito qué onda no quieres? No ¿Por qué no? No porque quiero contigo Ajá Pero déjame decirte que el angelito también vive lejos ¿eh? Ah sí Sí no manches No pero Pero la neta sí ¿Pero la neta sí o no? ¿No quieres conmigo? ¿O qué onda? Oh música o la quito Oh música o la quito ¿Ah sí? No te digo que sí ¿Sí? Sí pues sí ¿Por qué no? ¿Nos echamos un palo y tú? ¿Por qué no? ¿En serio? ¿En serio? Fíjate que ya me estoy animando ¿eh? Ajá Ajá Pues sí Si quieres sacarla Angelito tienes una vez Es más a ver Déjame preguntarle ¿Angelito? ¿Qué pasó? Este Tienes tu nave ahorita sí ¿no? O sea güey Euscaldo Sí ahí está Tienes una vez este güey Este Queríamos ir Miércoles Todos los días Menos el sábado ¿Vale? ¿Que todos los días Menos el sábado? ¿O no mi amor? No sí bizcocho ¿Cómo ves entonces Eso de madre Acá están echando chelas Y jugando a mi novia Está bien Véjense bien Véjense a traer Unas chavas por ahí No sé Tú que ibas a invitar Unas amigas No sé Te doy permiso ¿Eh? Te doy permiso No pero tú que ibas a invitar Unas amigas El sábado Es que todas pueden El sábado flaco Ajá El sábado sí Oye ¿Y también cogen ajeno ¿Qué pedo? ¿Que si también cogen ajeno? Ajá Pues una sí Pero otras no Pero esas no las voy a invitar Ah que ¿Se aprietan o qué pedo? Sí Se han apretado Las hijas de la chingada Todos tienen Putas y pendejas Putas y pendejas Ah pues sí Pues que no mames ¿Verdad? Pues sí Poca su madre Como si no les gustara El chico es que Yo no sé Si las van a dar gratis Y con un güey que me conocen Pues mejor con un güey que conoce ¿No? Así exactamente Así como conmigo ¿No? Ándale Deja descuelgo Ya ya Acá chido Ya traje más botana Descolgo Bueno Bueno Hey Ay Leonides ¿Qué pasó? Tal como quedamos Aquí está lo cumplido Sí Gracias ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Estoy Acostada No me digas ¿De verdad? Ajá Cuando estaba hablando Con Aníbal Me estaba terminando De bañar ya Órale Qué sabroso No me digas A qué chido Y ya lista Para echar planchita En la almohadita ¿A dónde? Pues en la almohadita Ya Echar babita Jetita Dormir Ya Ya voy a dormir Porque Ay estoy cansadísima Hoy sí Hoy sí trabajé Órale Pues ya como Ya como quedamos Nosotros vamos a seguir Jugando acá el domino Ajá Chido Estamos echando Tranquilito Un lucro Le pegamos ¿Cuánto? Una horita más ¿No? Una horita Más o menos Una horita Pero aquí estamos Para platicar Y arreglar Lo que queremos Arreglar Arreglar No te No te aventarías Con tu sobrino Y con tu servidor Yo no sé Yo no sé si tú Lo hayas platicado Con el Aníbal Pero el Aníbal A mí me lo propuso Mira Por esta No te juro que no Para nada Me lo ha propuesto ¿Y no has tenido ¿Y no has tenido Si hay ganas? Si hay ganas Pero si no Yo el Aníbal lo quiero, no como un amigo, como un hermano, pues así es bien chido, si es juguetón, bromeador y todo el rollo, pero si en un momento dado con la filosofía filosófica que te he dicho, ¿no? Pues de que para qué se hizo el cuerpo, porque aparte de todo, o sea, todo tiene que ser respetuoso, ¿no? Digo, bueno, pues si quiere el Aníbal, pues va, pues yo le presto acá el depa, pero tú y yo podemos salir y podemos empezar una relación chida, pues digo, a mí no me importa la verdad que tú tengas hijos, pues eso es ser bien padre, ¿no? Yo no tengo hijos y soy soltero y todo el rollo, pero pues igual podemos empezar a salir, a pasear y pues no hablemos de más, porque pues eso lo irá diciendo el tiempo, ¿no? Claro, no, sí, si quieres una aventura o algo así, pues mejor hablar claro, ¿no? No, 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 yo no, mira, yo no quiero una aventura, porque mira, para mujeres, pues muchas, pues digo, la verdad, ¿no? O si tú quisieras... A lo mejor y dices, bueno, pues a lo mejor esta chica me encanta para una aventura y pues va, ¿no? No, 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 mira, te voy a explicar por qué, como te dije, mira, yo tengo mucho tiempo de conocer al Aníbal, nos hemos trabajado y te voy a decir la neta, la verdad, nos hemos ido a juergas, pero juergas a chinos, nos hemos ido, nos hemos ido al villán, nos vamos a las, nos hemos ido hasta la pulcata, nos hemos puesto acá unos, este, unos tlapegues, todo el rollo, hemos platicado retartas cosas, o sea, de verdad, cosas personales de mi familia, le platiqué lo de mi madrecita, este, lo de mi tío el Murrúm, no, 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 no Ah, no, pues no, cómo te voy a platicar lo del Murrúm, tengo un tío que le decíamos el Murrúm, este, bien gacho lo que le pasó al tío Murrúm, o sea, todo, ¿no? Todo, 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 o sea, hemos llegado a una sinergia así, pensante, como entrelazada, que ha sido bien chida, ¿no? Este, y es lo que yo digo, ¿no? Entonces, cuando me ha hablado de, 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 de te, Leon Hildes, en diferentes ocasiones, por eso es que hoy me aventé la llamada, ¿no? Dije, yo dije, pues, va, pues, órale, este, pues, no te conozco, pero siento que ya te conozco. O sea, ya está ahí como un sentimiento llegador, un sentimiento como de sentimiento de sentir. No sé si me entiendas. Es que es difícil expresar lo que uno siente de dentro cuando quiere expresar para sacar todo lo que trae. O sea, no te conozco, pero yo te conozco. Ajá. ¿No sientes que ya me conoces? Sí, no, ya sé lo que me ha platicado y de los cotorreos y la buena onda y lo que pasó con el papá y luego del morrito y todo y cómo te las has visto negras. Y luego que trabajas todo el día, trabajas de empleado doméstico. Te digo una cosa, es admirable de admirarse. La verdad, no sé, pues digo, te estoy diciendo las cosas que no me has platicado que yo te conozco sin conocerte, pues así como es el asunto, ¿no? Ajá. Entonces yo le dije hoy al Aníbal por qué iba a salir. ¿Sabes qué? Mira, yo voy porque se va a venir a echar unas chelas. Ajá. Se va a venir a echar unas chelas. Quedamos de que íbamos a jugar dominó, los dos tranquilitos, todo el rollo, echar una chela. Yo le dije, oye, pues, porque ahorita va a venir para acá. Le dije, oye, pues, ¿sabes qué? Pues si no tienes inconveniente, le voy a hablar en lo mismo. Pues para establecer esta plática, charla platicada, ¿no? Dije, vamos a platicar, acá chido, guán, todo el rollo y todo. Pero neta, mira, por esta, o sea, si quieres ya no tarden en llegar. Y platiquen, o sea, pero ya sin tanto cotorro y todo. Pues a lo mejor aviéntese su aventura fantasiosa de la fantasía, pues, ¿qué tiene? Y tú ya empezamos a ver chido. ¿Y tú lo vas a permitir? ¿Eh? ¿Y tú lo vas a permitir? Pues mira, yo te voy a decir una cosa. Si realmente, como yo te pregunté anteriormente de lo anterior preguntado. Si no fuera Aníbal, si no fuera Aníbal, tu sobrino, te preguntabas, ¿qué me dijiste? Pues que sí, ¿no? Pues sí, la verdad sí. Mira, y yo te voy a decir una cosa, con lo que he platicado contigo y lo que he platicado con el Aníbal, pues la neta se traen ganas. Mira, a bien su rollo, su revolcada bien sabrosa, que te pongan los ojos brincones, acá bien chido. Y ya como que ya eso, porque si no, imagínate, ahí está el asunto. Ahí te va cuál es el razonamiento y el raciocino que yo hago. Tú y yo has de cuenta que empezamos a salir, ¿no? Acá chidos, de novios, todo el rollo, y después bien, y yo me identifico con tu chilpayate, acá bien chido. Y después empezamos, y conoces a mi familia, y yo conozco a la tú, y después va a venir el círculo familiar. Pues no me digas que de repente a las fiestas familiares no va a ingresar el Aníbal. Pues creo que sí, ¿no? Pero después va a venir el reproche. No, pues ¿por qué si lo estamos platicando bien platicado? Ah, ¿sí? Pues digo. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Pues yo por eso te lo estoy diciendo de una vez. O sea, si yo mismo estoy colaborando para esta situación en la cual, órale. Pero pues, a bien sacar el asunto, y ya chido, ya se olvidan, ya supieron lo que es sentirse del sentimiento. ¿Y ya estuvo? ¿O cómo la ves tú? ¿Cómo la piensas? Sí, no, sí, tienes mucha razón. Sí, pero imagínate que lleguemos, imagínate, bueno, no sé. Imagínate que nos tratemos, que lleguemos a algo formal, y como dices tú, mi familia, tu familia. Bueno, después viene el reproche, ¿no? No, 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 te voy a explicar por qué no. Puede suceder. Te voy a explicar, espérate, Leoniles, perdón que te robe la palabra de lo hablado, pero te voy a dar mi raciocinio. Bueno, ahí te va el por qué no, mira. Tú mismo me lo dijiste, cuando yo te dije, cuando yo te dije, oye, pues, ¿por qué no tú mismo me has dicho no? Pues, como si somos familia. Ajá. Si nosotros utilizamos la mente maduramente de lo que es adultez, ¿sí? Y ustedes dicen, ok, es como, ¿cómo, cómo, cómo decirte? O sea, tú te quieres comer un dulce, ¿no? Pero acá es sabrosísimo y todo el rollo, pero sabes que eres diabética porque te hace mal la azúcar. O sea, ¿y sabes qué? Me voy a aventar este dulce, o sea, ya no me voy a quedar con las ganas, pero después yo ya no voy a entrar dulce porque sé que me va a hacer daño. Es exactamente lo mismo, o sea, o sea, la explicación explicada que te quiero dar es, ok, pues este güey y yo nos traemos ganas. Nos aventamos acá el tío y todo el rollo, pero ya después, o sea, los dos bien platicados acá como diciendo, ok, tenemos que tener el respeto bien respetuoso porque somos familia. Pero pues ya se quitaron el gusano, porque si no después todo el tiempo, imagínate como, imagínate que después te esté mandando mensajitos acá en las fiestas y que se viente en un bailezón y pues él metiéndote la mano en la nalguita y todo, pues no, ¿verdad? Es como yo te digo. Digo, no sé, es el raciocino que yo hago, ¿eh? Ajá. No sé, ¿tú qué piensas? Híjole, pues, está crítico, ¿eh? Pero lo voy a consultar con la almohada. No, 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 mira, yo nada más es un consejo que te doy, ¿no? O sea, independientemente, mira, pues yo hablé acá para que platiquemos, tú y yo ya estamos platicando del Aníbal, ¿verdad? Pero a lo mejor es por algo, porque es algo importante, ¿no? Porque a lo mejor yo sé, y en el interno mío de mí, que, 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 pues mi cuate el Aníbal tiene ganas con la tía, ¿verdad? Pues no eres el único que me lo dice, no eres el único. ¿Quién te lo ha dicho? Para varias personas que le he platicado, mis amigas que ven los mensajes que me manda, y ya me dijeron, o sea, me dicen, no, no creo que sea tu sobrino, la verdad creo que es pura broma. Ellos piensan que es broma, pero no, no es broma. Es realmente mi sobrino. Sí. Por eso yo creo que... Espérame, espérame, espérame. Ya llegó, ya está tocando la puerta. ¿Qué onda? ¿Hablamos o qué? Sí, tú no te preocupes. A ver si no se parece, no son mis sobrinos. No, 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 te digo qué raza, es, es, es buen caballo, es buen caballo. Pásale, mi animal. ¿Qué pasó, Fren? ¿Qué pasó, mi hija? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, canalito? Estoy hablando con Leonides, estamos hablando bien chido. Ajá. Oye, este... ¿Quieres hablar con ella? Espérame, espérame. A ver si quieres, comunícamela. Mira, te voy a decir, ¿te acuerdas de lo que me estuviste diciendo? ¿Ya estuve hablando con ella? O sea, lo que yo te dije, la neta, yo quiero bien derecho el asunto, yo sí tengo buenas intenciones de todo lo que me has hablado. Este... Pero bueno, pues salió el tema naturalito, ¿no? De lo que, pues tú, con ella y tú, yo le dije, ¿sabes qué? Pues no hay camarón, aquí está mi depa, va, pues si quieren todo, pues mejor, háblenlo, háblenlo. Si, si, quieren que descuelgue la otra bocina o hablan ustedes. No, pues como vea ella, no sé, a lo mejor ella quiere hablar. Así que hablamos abiertamente, los tres. Ay, niño. Pero si ella se quiere, pues a la yo y ella solitas, pues hablamos. No sé, ¿cómo quieres, tía? ¿Qué pasó? No, espérate, espérate, deja, escuelo, espérate. A ver, ya estamos los tres aquí. Ah, ok. Primero no le digas, tía, pues estamos hablando acá de gente adultos mayores. Ajá. O sea, ahorita estamos teniendo una plática acá de adultos. No le digas, tía, Leonides, si no lo permites, Leonides, o sea, para hablar bien. Háblale como Leonides. Ahorita olvidemos la situación familiar, hay que tenerla presente, pero, pero pues tranquilo. Sí, Leonides, ¿cómo ves, Angelito? Ay, Aníbal, ¿te pasas? ¿Pero por qué? ¿Eh? ¿Pero por qué? Este, me pones a sudar. Ah, te pones. Yo ando contigo, ¿a poco sí de veras? Sí, de veras, ¿por qué no? ¿De veras nuestras ganas? Ah, sí, claro. ¿Y sabes que desde cuándo? Ay, niño. No, no, no te pasas, ¿eh? ¿Por qué no te encantaría o qué? ¿Eh? ¿No te encantaría o qué? ¿Qué te dije el otro día? ¿Qué? ¿Qué te dije? Ah, pues me dijiste que sí, pero no sé, a lo mejor. ¿Qué sí? ¿Qué piensas tú? ¿No te dijiste que sí? Habla con la verdad verdadera. Habla. ¿Qué es verdad? Dile todo lo que me has dicho, Aníbal, díselo. O sea. No, pues sí, que quiero cumplir mi fantasía contigo, ya sabes, Leonides. No sé. Y este. O sea, a lo mejor sí te va a gustar el que la hagamos. Pues, ¿por qué no? Invitamos a Angelito acá en su depa. Una chelita, saca todo. Ajá. No sé, pues, ¿qué tienes de malo? No, nada. ¿Nadie se va a enterar? Obvio. No, ¿qué opinas, mi Angelito? Pues es lo que yo, fíjate que casualmente antes de que llegaras aquí a la llegada de la casa, este, es lo que no me dejará mentir, Leonides, es lo que yo le decía. Pues mira, pues yo platicando contigo, yo le he dicho que yo te considero hasta más que un hermano. ¿Qué me has dicho todo lo que me has platicado, los temas platicados? Yo le he dicho, ¿sabes qué? Pues esto acá, el rollo, todo chido, Juan, acá el asunto y todo. Y, pues, pues, si se traen ganas y todo el rollo, pues ¿pa' qué dejar pasar el tiempo? Pues sí, es mejor de que se lo coman los gusanos, mejor que se lo coman los humanos, ¿no? Eso sí, sobrino, tienes razón. No le digas, sobrino, Leonides, pues, llámale a Aníbal ahorita, pues, por estos minutos que hablemos. Bueno, es que, bueno, o sea... Es que, es que mira, hay que, hay que ver de acuerdo a lo que se haga, ¿no? Porque de repente, pues, de repente que él te diga, pues, a ver, tía, ahí te va, pues, no, pues, como que no se concentra. Viene la desconcentrada, ¿no? Pues imagínate. A ver, tía, hasta la patita, ¿no? Sí, pues imagínate, ¿no? De repente que te digan, a ver, tía, pues, ábrase, patasqueña, pues, no, es para que digas, es Leonides, o sea, y ni modo que tú le digas, sobrino, pues, así, asado, ¿no? Pues, para que digas, este, Aníbal, pues, sí, sí entienden lo entendido o no, la verdad. Sí, 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 sí. Pues ahí está, pues, digo. Perdónme, Aníbal, chíguele hablando. Sí. Sí, no te preocupes. Entonces, ¿cómo ves, Leonides? No sé, ya te propuse, te hablas un chingo, o sea, tú lo has visto, no sé, este. Sí, ya sé, ya sé. Ya que nos botemos uno. ¿Eh? Uno al aire, pues, ¿qué tiene? ¿Uno al aire? Pues sí, ¿no? Oye, ¿y si me gusta? ¿Quién? Pues si me gusta, ¿cómo me lo haces? Si me gusta y lo quiero volver a repetir. Ah, pues no hay problema, lo volvemos a repetir, ¿qué tiene? ¿Ah, sí? Sí. ¡Ay, qué rico! Ah, pues ahí está. Bueno, va, háblame y nos ponemos de acuerdo, ¿va? Ajá. No, pues igual te digo, este... No, pues si una vez lo quedado y lo acordado, pues pónganle fecha. Sí, tú le ponemos fecha y ya, este, te gusta ya, si te gusta, pues lo volvemos a hacer. Y es más, como te repito, si quieres... Pandapopradio.com ¡Y Aníbal! ¡Ay, yujuyujú, yujú, yujú, yujú. Oye, bueno, entonces ya tengo todos los datos. Tu tía se llama Lulu. Leonides. Ah, perdón, Leonides. Este, ella trabaja en el club de golf por la zona de hospitales. Por la zona de hospitales. Trabaja todo el día, incluso ahí vive... Es chacha, es este... Ah. Es el club de gineadas. ¡Ándale! Muy bien, perfecto, tiene treinta y cinco años. Ahora, yo voy a ser, Ángel, un chico que ya le presentaste hoy. Exactamente, se lo presenté así por teléfono. ¿Y cuánto tiempo hablaron? Este, como diez, quince minutos. ¿Y cómo habla Ángel? Para que no me diga, ay, no, tú no eres Ángel, no es que lo que veste a la verdad. No, pues no, 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 ni te van, casi no te voy a conocer la voz. Casi más o menos ahí. Ok, yo trabajo contigo en Country Club, ¿no? Ah, no, ahí en el Estadio Azteca. Ah, en el Estadio. ¿Cómo manejas un camper? Chófer, camper. Ajá. ¿Qué edad tengo yo? ¿De Televisa? ¿Qué edad tengo yo? Este, cuarenta y cinco años. Pues vamos a ver qué resulta, vamos a ver si no la podemos ligar. Señores, las bromas en el Panda Show Internacional. Ahora, 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 ahora. Panda B. Y la pura verdura en bromas. Hola, muy bien. Bueno. ¿Bueno? ¿Sí? ¿Leonides? Sí, ¿quién habla? Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Qué haces, hermosa? ¿Te agarro ocupada? Eh, un poquito, pero dime. No me digas, lo que pasa es que, este, regresé de trabajar. Ajá. Y, bueno, pues dije, pues le voy a hablar a alguien. Yo es que me quedé picado cuando hablamos hace rato. Bueno, hace rato. ¿En serio? ¿Y por qué? Oye, a ver, dime. Nada, pues estuve pensando, es que estuve platicando con el Aníbal. Ajá. Este, y luego, ya ves que yo trabajo ahí de chofer de camper ahí en el Estadio Azteca, en los de Televisa. ¿A poco? Sí, ya te había dicho Ángel, ¿no? Perdón, Aníbal, ¿no? No. ¿No te había dicho Aníbal? No, bueno. Me dijo, no, me dijo que trabajaba aquí por el estadio, yo estoy aquí trabajando en el Club de Golf, México. Sí, sí, en el Club de Golf, sí, sí, ¿no? Que ahí estás todo el día, ¿no? Ajá. Sí, en el Club de Golf. De hecho, yo salgo, de hecho, yo salgo a los fines de semana. Ahí por la zona de hospitales, ¿no? Ajá. Órale. Oye, pero no interrumpo, ¿tienes tiempo que hablemos o no? Ay, claro, dime, dime. Lo que pasa es que estoy en un lugar donde no escuchaba bien el teléfono. Ah, qué bueno. Ajá, pero ya, ya busqué un lugar donde lo escuché bien. Qué bueno, pues hablé para ver si, pues, este, nos podemos conocer más, ¿vea? Pues yo sé que te la bajas todo, todo el día. Ajá. Y, bueno, pues para ver si, para que nos conozcamos más y, y bueno, el, en Aníbal me ha hablado tanto de ti, así como que ando medio inquieto, ¿no? Y como, ¿qué te dice, eh? Incluso estoy echándome unas cervecitas, ¿no? ¿No te gustan las cervezas? Mira, te voy a ser sincera, la verdad, sí, sí me gusta. No te voy a tomar, pero, este, apenas me estoy componiendo, estuve una semana muy enferma precisamente por eso. Hórale, ¿de qué? Porque tomo mucho. No me digas. Entonces fui al doctor y ya me dijo que, que pues que ya, ya le pare, ¿no? Que ya no tomé tanto. Ajá. Porque metió, este, la, la bicícula gástrica. Hora, pues que, ¿y qué tomas? Pues, la verdad, le entraba para todo. No me digas. La verdad, te soy sincera. Ah, todo, cerveza, brandy, ron. Sí, de todo, sí, de todo, de todo. Y era de cada ocho días de que vamos con las amigas y a tomar y ya sabes. Ajá. Entonces, pues, sí, llega el momento de que, pues, ya no, no aguantas más. Ajá. Y te juro que eso es insoportable, te lo juro. Entonces, sí, un tiempo, sí, no te digo que voy a dejar de tomar definitivamente, pero sí, nada más en lo que me compongo. Órale. De hecho, ahorita estoy tomando medicamento. Sí. Claro, sí, podemos platicar, salir, ir al cine, no sé, a lo que quieras, ir a tomar un café o algo así. Entonces, no me digas a lo que quieras porque, no me digas a lo que quieras porque luego puedo tomar la palabra, ¿eh? No, 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 a lo que quieras, yo creo que las cosas se van dando después, ¿no? No, te digo en buena onda, no, sé en buena onda. No, no, sí, sí, o sea, en buen plan, o sea, yo también te digo, yo creo que las cosas pasan porque, pues, tú quieres y porque yo también esté de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Y, pues, las cosas se van a dar, vamos a tratarnos, vamos a conocernos y las cosas, pues, se van a ir dando. Y, a ver, platícame un poquito de ti, este, Leonides. Aunque ya sé lo principal, ¿no? Que es lo que me platicó el animal porque... Perdón. Mira, tengo un hijo. Sí, de 12 años, ¿no? Tengo un hijo, no, de 16 años. Ah, de 16, órale. Tengo un 38 años. Ajá. Me gusta bailar, me gusta salir a divertirme. Ahora. Y te digo, o sea, tampoco soy un desmadre bien hecho, pero sí me gusta cotorrear sanamente y te digo, las cosas, pues, solitas se dan. Órale. Sí. Me gusta tener muchos amigos. Tengo muchos amigos, ¿eh? Amigos. Muy amiguita. Sin derecho. ¿Cómo que sin derecho? Pues, sí. Sí. No, 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 no. ¿Y no tienes una pareja acá que, pues, te haga piojito y...? ¿Un novio o un galán? Pues, sí, digo... Eh, algo serio, no. De hecho, andaba con una persona, pero tiene, pues, unos cuatro o cinco meses que terminamos. Ajá. Y, este, te voy a comentar por qué fue la situación que nos dejamos. A ver, desembucha. Embarazó a una chavilla. No me digas. Es muy idiota, ¿tú crees que embarazó a una chavilla andando conmigo? Pero yo le dije, ¿por qué no me dijiste nada? O sea, tan sencillas como son las cosas, ¿no? Pero, pero, ¿cómo no te dijo de qué o qué, de que quería contigo? No entendí. No, era mi novio. O sea, yo salía con él, ya iba a su techo, yo ya iba a su casa. Eh, conocí a su familia, su familia me trataba, pero hasta la fecha su familia me habla, ¿cómo está? Oye, pero, ¿pero por qué, pero por qué embarazó a una chavita? Digo, ¿eran novios acá formales? Sí. Y, pues, ¿no se daban sus quiveres o por qué se fue a meter con otra mujer? Ah, lo que pasa que yo creo, yo creo que fue eso. No me digas. ¿A poco no le daba sus chococrispies? No, no te digo que no, sí, de vez en cuando, pero yo como que era así como que no, ¿cómo crees? O sea, no, no, no. No, como que no. O sea, sí, 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 soy desmadrosa y todo, ¿no? No, pero ya para esas situaciones como que ya soy más reservada. No, pues a mí me, a mí en el animal me dijo que eres así como muy buena onda, ya me he estado platicando tanto de ti, que ya siento así como que te conoces, expresa muy bien de ti. Pues es mi sobrino, o sea, obviamente que se va a desprezar muy bien, ¿no? Sí, pero dice, no, pues es que es re buena onda y aparte que cuando hay reuniones eres bien ambientadota, o sea que... Ajá, o sea, yo he hecho cotorreo, me gusta el ambiente, sí. Sí, sí, incluso a mí hasta me dijo, digo, lástima que es mi tía porque si no yo sí andaba con ella. Neta, mira, por esta, neta, neta, neta. Pues te voy a enseñar un mensaje que me mandó, ya tenía un buen que no nos veíamos. Ajá. Y apenas nos vimos en unos 15 años de precisamente su prima de él y es mi sobrina. Ajá. ¿Y qué mensaje te mandó, qué mensaje te mandó? Ay, pues ya sabes, oye tía, ¿qué onda? Este, fíjate que, pues estás bien sabrosa y qué lástima, pues sí, como dices tú y yo me habló por teléfono. Neta, neta. Te lo juro, yo dije, me quedé así, dije, ¿sabes qué onda? Recuerda lo que dice el dicho, entre broma y broma la verdad se asoma. ¿Sí? Sí, pues a mí me dijo un día, me dijo, ¿qué onda? No, porque a mí ya me lo dijo abiertamente, no, la verdad me lato un chorro la tía. Ajá. Este, que la tía es mucho y que todo el rollo, ¿no? Y pues que, pues también, pues, pues el respeto, ¿no? Por la familia y todo, ¿no? Sí, yo también. Cuando yo le platiqué, cuando yo le platiqué mi historia y todo, pues que yo andaba buscando una chava, ¿no? Pues, pues, para vivir, para estar tranquilo, ¿no? Pues una pareja y todo, para con quién divertirme y salir y pasear y, pues, cotorrear y, pues, ojalá, pues algo serio y todo, ¿no? O sea, tú llámame cuando me dijo, no, pues mira mi tía y todo el rollo. Sí, sí, luego platicamos chido, luego platicamos chido porque me dijo, oye, pues, ¿por qué él me dijo que quería cumplir una fantasía? Ajá. 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 Y le digo, pues, ¿qué onda, Aníbal? Pues, ¿cómo está el rollo? Y me dice, sí, pues... Pero, ¿cómo crees? Si soy su tía. Pues, a mí me dijo que contigo, ¿no? Pero luego me dijo, oye, ¿qué hubo le...? Pues, ¿a poco no te vintas los tres? O sea, mi tía, tú y yo. Le digo, no manches, Aníbal. Pues, ¿cómo? Ay, tú no manches. En serio, mira, mira, por esta que me lo dijo, por esta. Está loco. De hecho, sí, ya me dijo, pero no... Inclusive su familia de él no me hablaba. Ajá. O no me hablaba así muy bien porque piensan que yo ando con él. ¿Pero qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo? ¿Me dijiste no? Sí, sí, ya me dijo. Sí, ya me dijo. O sea, me manda mensajes. Te digo que estoy bien sabrobosa y que bien rica y que no sé qué y que lástima y que soy su tía, ¿no? Pues, sí, ¿y qué? ¿No? ¿No hay chance de que te avientes con él o qué? No. ¿Y eso? No, o sea, sí me lo cotorreo, ¿no? Pero no. No, no, porque es mi sobrino. ¿Cómo crees? Pues, igual. Pues, igual y nadie se entera, ¿no? Pues, digo. Digo, no sé, no. Son preguntas, ¿no? Digo, pues, digo, pues, a mí me viene valiendo queso, ¿no? Pues, últimamente, ¿no? No, no somos familia, pero, pues, dije, pues, igual, pues, igual, si Leonides quiere y el Aníbal quiere, pues, igual se dan su quien vive y quien se entera. Ajá. Pues, la verdad, ¿no? Pues, mira. Y, de hecho, es lo que yo estaba pensando, ¿no? Digo, bueno, que la regueja es darle mi número, ¿no? Porque, de hecho, no quería darle mi número. Pero, dije, bueno, pues, no me quita nada con que me salude o platiquemos o, no sé, y le dije, no, ¿sabes qué? Mejor preséntame un amigo o así, pero que sea soltero, porque yo no quiero broncas con casados. O sea, la verdad, no, qué flojera andar con un casado. Sí, sí, sí. No, pero yo no soy casado. Yo no soy casado, ¿eh? Nunca me he casado. ¿De veras? Sí, las otras son las que se han casado conmigo. No es cierto, no es cierto. Ah, ándale, ándale. No es cierto, pues, es duro. Oye, alguien, ¿de cuántos años tienes? ¿De cuántos se me oye? Eh, se te escucha, pues, como unos 28 años. No, pues, ¿qué pasó? No, pues, estoy más vetado. Tengo 36, tengo 36. Tú tienes 38, ¿verdad? Sí. ¿Y no te importa que esté más chiquito? Digo, dos añitos. No importa, dos años, eh. He andado con más pequeños, no te preocupes. Bueno, prácticamente ya tengo 37. Los cumplo en noviembre de 14. Ah, ok. O sea que, pues, ya falta poquito, ¿verdad? O sea, pues, ya casi estamos igualitos. Sí, ya, 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 ya. Sí. Oye, pero de lo que te estaba diciendo del Aníbal, este... No, 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 no toques ese tema. No, pero es que yo hago un raciocinio, o sea, yo de repente pienso, trato de hacer un raciocinio bien pensante, o sea, bien razonado. Yo digo una cosa. Digo, bueno, porque, pues, es que me ha platicado tanto de ti que, pues, yo te digo una cosa y lo digo con todo respeto. Y eso, y mira que lo estoy diciendo eso, que yo, la verdad, estoy interesado en ti y es bien, ¿eh? O sea, pero bueno, pues, yo conozco al Aníbal, ¿no? Y lo estimo bien, pues, es buen chavo, es buena bestia, es buena bestia. Este, y yo digo, bueno, pues, este, pues, igual son familia, pero ni se ven, pues, ¿cuánto tiempo? Ni se vieron y todo, ¿no? Y digo, bueno, pues, en cualquier momento nos lleva la calaca. ¿Sí o no? No, pero, ¿sabes qué? Que si fuera sobrino así muy lejano, pero es hijo de mi primo hermano. Ahí está, del primo hermano, pues, ni siquiera es del hermano. Si fuera directamente del hermano o de la hermana, pues, va. Pero, pues, ya es segundo. Ya, ya es segundo, pero de todas maneras es mi sobrino. Aparte, Leonides, en buena onda te hago una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Para qué se hizo el cuerpo? Sí, no sé. Pues, la verdad, digo, todo con precaución y con respeto, pero ¿para qué se hizo el cuerpo? A ver, ¿para qué? Sí. No, pues, sí. A poco, a poco, no, ya hablando y entrando un poquito al tema, con respeto, respachido, ¿no? O sea, ¿a poco tú no a tus 30 años se te antoja? Digo, pues, es la, no directamente el sobrino, pero se te antoja, pues, hay necesidades fisiológicas, ¿sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Es una normatividad de la naturaleza, o sea... Y bueno, y el niño tiene una fantasía, ¿no? No, pues, a mí me la cantó, pues, que los tres... ¿Tú tienes una fantasía de con dos muchachones o no? La neta, la neta, con dos. La neta nunca lo he hecho, ¿eh? Pero no. No, no estoy, no te estoy preguntando que si lo hiciste. O sea, ¿sabes qué es lo que es una fantasía fanticiosa? O sea, cuando la mente piensa... Sí, yo sí. Sí, de la fantasía. Pero no, nunca ha sido mi fantasía esa. No, nunca ha sido mi fantasía.